Tito, tatito, tatito, ti, tarito, ti, tarito, ti, tu, tarito, ti, tu, tarito, ti, 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 tu, ti Chicos, un día más, estamos en directo, comenzamos el lunes con energía, una nueva semana, todo el mundo dice El lunes es el peor día, pues hoy no puede ser el peor día porque 7 victorias, diréis 7 Vamos a intentar conseguir las 7 victorias, que ya sabéis que lo máximo que hemos conseguido ha sido 6 en un directo Y hoy puede ser el directo de las 7 victorias, además es mi número Y de verdad que muchas gracias a todos los que estáis aquí porque estáis apoyando muchísimo los directos Y de continuar siendo así, seguiremos haciendo casi a diario un directito de en torno a 3 horas Que suelen ser 3 oracas, que estamos aquí dando el callo con todos vosotros Y como siempre os digo, pues un pequeño me gusta, no ayuda en nada como tal, pero anima mucho Y hace que veamos que votáis positivamente, que os gusta y que nos animáis a que continuemos día a día, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, hoy estoy también con Abso, con Ángel, con Stratus Estamos los 4 juntitos desde el principio y veremos si conseguimos hacer algo espectacular Yo de momento estoy con la skin de Omega, diréis Omega como la leche, ¿no? Omega como el luchador de Fortnite, sin más, ¿vale? Tampoco como los relojes, pero bueno, el caso, tonterías aparte, ahora sí que sí Vamos a comenzar, voy a ver si están listos por aquí, voy a poner listos En nuestro chat interno, listos Y bueno, pues animadnos un poquito, tenéis una encuesta en la parte superior derecha de vuestras pantallas Es decir, si actualicéis la página, en la parte superior os sale una I Donde podéis votar ¿Consiguiremos 7 victorias? Las opciones son, sí, otro récord mundial, según Ángel Eh, no, ni una victoria, claro que sí, y hazme dos hijos Esas son las opciones Igual hoy tengo muchos hijos, voy a votar yo Claro que sí, hazme dos hijos El 100% de los votos Soy el único que ha votado, qué lastimada esto Bueno, entonces chicos, el caso Vamos a comenzar, ahora sí que sí, va entrando la gente Y como siempre digo, de verdad que estoy muy contento y muy agradecido De que estéis, pues aquí, o sea, diariamente Porque parece que no, pero, oye, es un trabajo que hacemos nosotros Pero también vosotros nos apoyáis y sin duda se nota mucho Aviso una cosa, para la gente que a lo mejor llega nueva No soy especialmente buen jugador Pero intento jugar a todos los juegos Entonces tengo un nivel medio alto de cada uno de ellos, ¿vale? No puedo centrarme exclusivamente porque ni juego competitivo ni nada Pero vamos, yo creo que las partidas Poco a poco las hemos ido mejorando muchísimo Y es que subo Rainbow Six, State of Decay Subo Fortnite, subo de todo, ¿sabes? Minecraft de todo ahora mismo Así que bueno, dicho esto, ahora sí parece que están todos listos Vamos para allá Me dice Ángel, sí, 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 pues me desmuteo Siempre Siempre, exacto Ángel, lo que tú digas Victoria siempre Victoria siempre, es lo que se suele hablar aquí Bueno, falta de Stratus, que debe ser que está haciendo la presentación incluso más larga que la mía No sé exactamente qué tiene que contar, pero Pues aquí estamos Vale, en cuanto esté Stratus listo Vamos a comenzar Y bueno, ¿cuáles son vuestros pronósticos para el día de hoy? Soy de Victoria, eso más O más Vale, vamos a intentar jugar La primera partida no cuenta nunca, ya sabéis Para asegurar un poquito Y vamos a ir viendo dónde caemos A mí últimamente me está gustando mucho La prisión Pero podemos, para ir a la prisión podemos ir por latifundio más o menos Si no me equivoco, voy a la latifundio y luego la prisión al lado Y podría ser una buena zona de luteo En cuanto a la tienda, como estáis viendo hoy Y han puesto lo más feo posible, ¿sabes? Para que empieces el lunes como deprimido Pero es lo que hay Venga Chicos, somos ya 10.000 personas Voy a compartir, por cierto, no he compartido esto por aquí Lo podéis compartir, como siempre decimos también El directo por Twitter, por Facebook, por Instagram A vuestros amigos, por WhatsApp Hola Stratus, hijo mío Hola, ¿qué tal? Hacen las presentaciones más largas de la historia ¿Qué pasa? ¿Que te puedes contarles una historia? Sí, claro Les voy contando mi día y todas esas cosas Te la enviota con 20 flexiones En directos Sí Ángel, ¿no querrás hacerlo tú? Bueno, venga ¡Hala ahí! ¡Venga, Puyita! ¡Ven, pim, pam, pam! A ver si te van a fumigar Prefiero lo otro Lo segundo mola más que lo de fumigar Vale, venga Chicos, comenzamos la primera partida Y vamos a ver con quién nos empareja Contra los nuevos ninjas Porque últimamente la gente tiene un nivel que flipáis en colores Lo que igual deberíamos hacer Que lo hicimos muy bien en el anterior directo Es ser todos chicas Porque la verdad que lo abordamos La última victoria ¿Todas con la skin de la chica de Gominola? Podría ser una muy buena opción Yo solo lo digo ¡Vamos! Podría ser, ¿eh? Podría ser ¡Oh! ¡Sí, señor! Se me ha borrado esa skin de repente Vaya, qué pena, Ángel No pasa nada Te puedes poner otra Que hay varias de chicas Sí Pero ninguna tan bonita con esas mallas ¡Vale! ¡Comenzamos! La primera partida de hoy ¿Chark? ¿Quién ha marcado Charka? Yo, yo sí Yo creo que es de lo mejor, ¿eh? ¿Chark? Bueno, escucha Se debe súper convencido ¿Pero Charka aquí? Sí, sí, es una nueva zona de loot y hay un... hay bastante de eso Bueno, cuidado que Apso hoy nos viene con secretos bajo la manga Hay que asegurar, hay que asegurar Hay que asegurar, ya verás como caigamos en Charca Chocolate y nos maten Estamos muertos, estamos muertos todos Esto, quiero que te cambie el nombre ¿Os imagináis que por fin lo llaman Charca Chocolate? Me encantaría, ¿sabes? Sí, quedaría mejor, eh Charca Chocolate ¿Estáis listos para la bitch? Saltamos ¿Estáis listos para chocolatear al enemigo? Eh, no caemos en el cráter, el cráter es la cárcel Si, bueno, si no viene nadie podemos caer dos y dos Pero creo que sí que va un equipo a la cárcel Vale, 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 pues vamos a la charca entonces Vale, tú vienes de caer en donde está el plató del cine ese, ¿no? Sí, sí, ahí va el loot ahí Parece que va un equipo, eh, igualmente Uy, pues yo llego un pelín... Prontito, creo, que he caído demasiado deprisa Es lo que tiene que ser un Omega Vale, vale, vale A ver, no, casi que llego perfecto Casi, sí Efectivamente, el casi es importante Eh, aquí hay un team, eh Sí, sí, sí Cuidado, vale De hecho, está aquí conmigo uno, eh Eh, tengo yo a dos aquí a mi izquierda A ver Eh, Ángel, ¿por ahí los tienes? Es que no tengo arma, estoy buscando cualquier cosa Tengo yo escopeta para daros una, eh ¡Oh! Un en suelo Vale, el otro estaba por aquí, vegeta No, si me mata Me remata, en serio ¿Y te remata, tío? Sí, sí, sí Total Uf, yo no tengo nada para construir ¿Otro suelo? Vale Pues ahora remato, por listo Cabezón Y espérate que voy a rematar al otro Que me lo he dejado por aquí Ángel, por donde tú estás hay un tío ¿Lo has rematado? No, no No, no, ni lo he visto Pues se ha ido en cuclillas Toma con mis armas y mis cosas Ángel, ¿tienes algo ya o no? Sí, sí, no me dices eso Está por aquí, está por aquí Ven, ven, ven Voy Como me ha dejado Buenísima Aquí abajo está el mío Aquí abajo, míralo, míralo Venga Listo Eres un listo Escondidito que estaba, eh Vale Me tomo el escudo Y nos queda uno Sí Está aquí ¿Dónde? Y me tira ¿Cómo me ha quitado 150 En un segundo? A veces mis indicaciones son una caca Pero cuando digo aquí es que en plan Lo tenemos aquí encima Con un subfusil Vale Pues bueno Apso Increíble tu actuación No, ha sido mala suerte No, te lo digo A ver, para que no lo sepa Apso Es el mejor de nosotros Es decir, que no penséis que tal Buena Buena Habla por ti Sí, es cierto A ver, yo soy el mejor Eso sin duda Pero es por ser un poquito Mueble Vale Uh, mira aquí hay un cofrecito ¿Tienes verdad por ahí o algo? Eh Pero me vas a ir bailando por ahí en el cofre Sí, creo que es eso Gastando de material Gastando de material Pero es un arbusto Ay, 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 necesito un desafío Un desafío Que es bailar delante de las cámaras Ah, pues baila, bailale Así vamos Hay otra, eh, creo Pero hay otra, creo Sí, señor ¡Woohoo! Vale, siguiente cámara Eh, aquí tenéis escopeta verde Si alguien necesita Aquí la tiene ¿Pero de la bonita o la de corredera? De la asquerosita Ah, entonces es la asquerosita Bueno, de escopeta Sin más, tampoco El árbol lo he partido yo Vale Lo bueno que aquí tenéis mucha madera Y ahora podéis ir a la cárcel Y luego ya vais tranquilos Porque no vamos a ver nada Si igual queremos morir Para estar contigo A ver, piensa, Abso Que la idea es Yo es que incluso en partida Ahora ya porque hemos muerto nosotros Pero si por ejemplo Vemos que morimos dos Yo diría de salirnos Para conseguir las siete victorias Sí, sí Pero yo creo que estaba ahí bien, eh Salvo que estemos ganando, ¿no? O sea, que queden pocos Sí, hombre, claro Entonces sería absurdo Uy, Vegetta Es que no Necesito Y se llevan los escudos El mala pecora Pero mala pecora Que yo Toma Si me he tomado uno Uno, dice Uno Oiga, no, si tú no te puedes tomar más Dos Me puedo tomar Y uno grande ¿Alguien tiene alguno grande? ¿Tenéis munición? ¿Tenéis munición? ¿Tenéis munición de... Sí, toma 54 tengo Te tiro ahí un poquito Vamos a la carcelanda Me tengo pendas, ¿eh? Me tengo pendas urgentemente Toma, si no tenéis una de estas No la quiero para nada Vale, pues el ojo de la tormenta Se acerca Tendríamos que haber luteado esto ya más deprisa Problema Problema Que tenemos muy poco tiempo Para lutear la carcel Es decir La pasada veloz Sí Bueno Sí, sí Hay que hacerlo rápido Sí, sí, sí Bueno, hay piedras aquí Para saltar, ¿eh? Para iros Es verdad Vale Un poquito de munición Por favor Que no los cofres No estén hechos Eh, no están hechos los cofres No No No, uno al menos de aquí en medio no Con esto puede ir a más fácil Vale Perfecto Ladrillos Y porquería varía Genial Vale A ver que hay aquí Uh, RPG morado Y tengo vendas Bien, bien, bien Escuditos tengo aquí Y otro cofre Oh, perfecto Tengo un botiquín grande Tengo un botiquín grande Vale Me lo voy a tomar ya, de hecho Yo tengo el marzo normal Ahora sí que tenéis buen loot, ¿eh? Ahora sí Sí Si veis alguna cosita morada Sí, aquí tengo el nuevo arma Tengo el nuevo arma Si alguien lo quiere morado No, vale Igual me la quedo... ¿La puedes pillar tú? No, 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 no Eh, un M16 verde aquí también, Stratos Vale, eso sí que me gusta más Pues vente aquí Bueno, nada, nada, nada Que me he encontrado una azul Me he encontrado una azul Vaya ¿No me la quieres intercambiar? No, 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 tranquilo Vale, vale No, no quiero que pases por ese mal trago Qué susto me he dado, tío Y conmigo, ¿no? Sí, sí, sí El punto... Vale, tenemos un poquito de tiempo todavía Ángel, ¿quieres las vendas o no? Ya, me he tomado Ya está Ah, vale, vale, vale Tempus Legit Tú, Apso ¿Has hecho el bachiller? Sí De ciencias, de letras o humanidades Ya verás como dice otro Los nuevos La nueva generación A ver qué tipo de bachiller han sacado ahora No, no, es una mezcla entre el de ciencias y el de humanidad El de economía, ¿sabes? Ah, vale Sí El de ciencias sociales Sí, sí Vale, vale, vale Ahora han sacado de todo, ¿eh? Ahora hay de... De enfermeros, creo, también Bueno, o sea, para médico y tal Ah, sí ¿Eh? Sí, sí Biológico, creo que es Creo que es biológico Eh, acaban de construir el atalaya de 3,54 Sí, lo ves en N, en uno En N, en N Sí, lo veo, lo veo, lo veo a un tío No, a mí le tendría que volver Son dos, son dos, eh Vale, son dos Pero ya sabéis que los otros aparecen debajo de la hierba Así que cuidado Vale, acaba de saltar, ¿eh? Se ha tirado, está detrás del pino ese grande Le podemos meter, ¿eh? Le podemos meter, sí Sí, sí, sí La piña no se te la ha comido No ha pasado nada Bueno Eh, el compañero de arriba 28, le he quitado dos de 28, ¿eh? Dos de 28 el escudo Por izquierda O dispara por izquierda Bueno, 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 bueno Tronco Por mirar a la izquierda ¿Quién está tirando las granas aquí? Bah, este, el compañero Vale, tengo otro aquí debajo, ¿eh? Ángel, hazle ahí abajo Y esto en tu derecha A tu derecha, Ángel Qué pesado de llave de pavos No me lo reviento Una lástima Tari-to-ti-to Tenían la posición ganada Estaban en punto alto Por eso decía Ahí Mira, lo hemos hecho mal Porque tendríamos que haber tirado Al de abajo Mucho más deprisa Muchísimo más deprisa Pero bueno, venga Pero bueno, venga Ahora lo bueno Que vamos a estar los cuatro juntos Que eso es lo importante Tari-to-ti-to-ti-to-ti-to-ta-ti-to No pasa nada Porque así somos nosotros Chicos, casi 10.000 me gusta A partir de los 40.000 Cada 5.000 Es una partida más Y si no llegamos a los 40.000 Pues lo acabaremos Cuando nos dé la gana Vale Gracias Tal, tal Dice Los horarios No me favorecen Me dice uno Para los directos Lo bueno de los directos Es que se quedan siempre subidos Vale Así que no os preocupéis Que para algo están ahí A ver Estoy leyendo por aquí Salúdame Dice Pablo Seyes Un saludito Agustino MG GG Máquinas Nos dicen Muchas gracias A Carlos Martínez Soy los mejores Se escuchan bien los audios Yo creo que la gente ya está En plan de cachón de color Los audios Saben que es de broma Eh Pésimo No debistes bajar Dice Dice una En plan Pésima jugada No debistes Claro Que tú sabías perfectamente Que había dos tíos abajo Que no habíamos visto a nadie Pero tú sí lo sabías Crack Vale ¿Dónde caemos? Pues donde queráis ¿Rivera o Chiringuito? Ah, ¿crees? ¿Qué te está pasando hoy? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no a donde siempre? Porque es que va mucha gente ahora No sé por qué Pues vale Eh Chiringuito Venga, Chiringuito Me da igual Chiringuito va Hola, hola Pero a ver Stratus Angel Habla algo No, no, no No, pero ya No sé Me quiero ya Vale, mentira Pero habla No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Escucha Yo lo he marcado El Chiringuito Este Mmm Pues venga Ya está Chiringuito La siguiente La crees Bueno Le hemos dejado Eligir dos veces A Apso Si sale mal Ya no elige más Hoy Hoy le hemos dado dos oportunidades Si sale mal Se queda la llamada Misteriosamente Se lo van a play Uff Llegamos un poco A por ahí Yo no Me han comentado Si ya aquí te abrime La paracaída Yo hago una La paracaída Porque si no Bueno Vegetta no llega No, no Vegetta descuida Que no llega Voy Voy a Que alguien venga aquí Donde estoy yendo yo Al campanario A Lomas Lugubres Yo estoy yendo Yo estoy yendo al Castillo de Drácula Draculorium Así os lo digo Si, si Lomas no está mal Yo si que llego Al chiringuito ese Pues ven Dudo que Que caiga mucha gente Ven, ven, ven Estratos Estratos Ven, ven, ven Donde estoy cayendo yo Que aquí hay una llama Hay de todo Bueno, bueno, bueno Ahí hay un montón De cofres Vale, caed vosotros Por ahí Parece que no hay nadie Por aquí Tengo escopeta azul Bien Valle Luteo Luteo yo Esta zona Si yo luteo Lomas Lugubres Y vosotros Los otros sitios Somos inmortales Vamos Vale Cumpliendo desafíos Desde el 89 Escucha otro cofre Escucha, es que esta zona Tío Me he caído Me he caído Escucha un cofre por aquí Abso, tú lo has cogido No, yo no Mira, mira ahí dentro Ahí, se escucha un cofre Tío, pero no sé dónde está Está abajo, abajo, abajo Aquí, aquí No, no sabía que había una zona Ahí abajo Vale Vale, aquí escucho otro Esperemos que no os enfrentéis a nadie Así os lo digo Ábrelo si quieres Está aquí abajo Te lo dejo abierto No, 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 no Ábrelo tú Ábrelo tú ¿Hay escuditos pequeños, Abso? No, yo no tengo Te he dejado aquí una escopeta Si la quieres Azul Segundo piso del castillo de Drácula Y aquí escucho otro cofre Pero tampoco sé dónde está Está abajo, abajo Pica, pica, pica Está abajo Ángel, ¿tienes escopeta? Anda, la leche No, encontras yo un azul Otro escudito grande Mira, Abso, aquí tienes escudos pequeños Toma, si quieres Me tomo dos Y hay que otra verde ¿La necesitas? Échate un mini Échate un mini y uno grande Y ya está Dos minis Y uno grande Toma Y te tiro uno grande Y así tienes Ah, que tenías dos grandes Vale, vale, vale Vale, vale Vale, perfecto Esto es lo mejor Vengo, tengo Sí, ya lo llevo yo Ah, vale Vale, no nos vamos muy bien, ¿eh? Sí, aquí ¿Queréis ir juntándonos? Por nuestra zona vamos genial El punto está un pelín lejos Y tenemos que cruzar el parque placentero Vale ¿Qué hacemos? ¿Nos juntamos con ellos para lootear a Chiringuito o...? Yo iría a Chiringuito ya rápido Pues he visto que había un montón de cosas No, no Yo diría que no da tiempo ir a Chiringuito, ¿eh? Vale, pues Ya La cosa es volver No, no Claro, la cosa es que no llegamos al punto Es decir Tira vegetalmente Voy Vale Vale, nosotros avisamos que Yo desde ya Aviso que creo que no vamos a llegar A no ser que no demos prisa Desde prácticamente ahora Ah, yo estoy al lado ya La avaricia rompe el saco No aviso No pasa nada, tengo vendas Puedo salvarme A ver, imagino que en parque placentero Ha caído gente Así que... Claro, por eso lo quiero evitar Claro Pero el problema es que si tenemos un enfrentamiento Ya sí que llegamos Todavía peor Escopeta verde de las que me gusta aquí Apso Vale ¿La quieres? Es azul, ¿no? Sí Te la llevo, te la llevo Yo tengo un azul, toma Sí, aquí estoy Pues guay Vale, yo tengo unos tres minis No, yo voy bien perfecto Ahora mismo Así encuentro una R que no vaya rafagas, tío Vale, vamos Vamos por aquí Apso Y nos los cruzamos en la intersección Pero... Nenes No sé qué necesitaréis Pero tampoco que nosotros vayamos muy bien de armas Es una R que dispare seguido Uy Pues justo me lo acabo de encontrar yo, Ángel A ver si... Es que he dejado el arma nueva, ¿eh? Si la quieres Ah, pues sí, pues sí, pues sí Pues sí, pues sí Está ahí, ahí arriba donde estaba yo Vale Venga, chicos A ver si dejáis ahí 22.000 me gusta Que somos 22.000 personas ahora mismo Y se agradecería mucho Estamos en Parque Placentero Avisamos Apso, tú ves las casas hechas Porque yo las veo... Sí, hay construcción ahí a la izquierda Están hechas, sí, sí Nos vamos, ¿no? Al punto Hombre, pues... Sí, pero venís ya de allá Porque... No, 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 sí, sí, vamos ya Tengo saltador en crack ¿Ah, sí? Uy A ver... No, no, usadlo Usadlo más adelante Nos lo usáis y lo echamos a los cuatro Claro Venidnos No, venidnos vosotros Que estamos más cerca del truco Es que tenéis lo más cosas a veces Joder Vosotros estáis al lado Vosotros sí que llegáis, ¿no? Otros no Vale, vale, pues nos vamos nosotros Dos horas diciendo que nos juntamos Esperándoos Y ahora... Ángel pone el saltador pues nos llegamos Si no Ya está aquí el punto ¡Vamos! ¡Gol! Vale, me ha cagado un poco No pasa nada Ya me pongo yo unas y eso Ya está Vale Espérate La basura Que para cambiar de esto Flipas Estáis teniendo una crisis ahí atrás Todo para... Es que... Es que... La avaricia rompe el saco Lo he dicho antes Voy a quitar Por un arma Un pelín mejor O vais a quitar un poquito de vida ya Un pelín mejor dices ¿Sabes? Tenía una basura que... Esperemos que nadie nos dispare Sería una lástima Que muramos Porque no estamos juntos Uff Madre mía Hay que cruzar todo Balsa a botín aún Sí, sí Y pisos picados Justo Las dos cosas Las dos mejores Los dos mejores lugares Hay gente Hay gente Ah, qué lia, Don Hay gente a la izquierda Justo En 115 O sea, lo tenéis Por donde está Balsa, ¿no? Sí, sí Lo tenemos aquí corriendo Solo he visto un pavo Pero... Pues... Ángel Ahí estamos nosotros Vale, pues... Con cuidadito Igual no es Vale, Apsu Que vamos por la derecha Por aquí a la derecha Aunque no pille Lo pille, ¿no? Sí No lo he visto todavía, Apsu Están en la cascada En la cascada Te van a dar un árbol En la cascada... Ah, lo veo, lo veo, lo veo Son dos solo Pero es que... Joder Sí, pero yo tengo... Vamos al punto Pasamos de ellos 42 de construcción tengo Para construir 130 tengo Madre mía Y hay otros dos Más adelante de ellos Más adelante de ellos Tenemos que ir por la derecha Y pasar Sí, sí, sí Ya tomamos Sí, sí Tal cual A ver si se puede Llegaría por favor Porque... Estamos muy mal, ¿eh? No, no, si estamos yendo Uff, me pilla el punto Incluso A nosotros ya nos ha pillado La avaricia La avaricia, pues sí Pero si además Lo ha avisado Pero antes de que fueseis Si vais O looteáis súper deprisa O nada Pasamos de ellos, ¿eh? Pasamos de ellos Sí, sí, sí Vamos a pasar Intentar construir algún sitio Y esperar a Estratus y Ángel A ver, nosotros llegamos Llegamos Que sí, sí, sí Ya, ya, pero Es más que cuánto tiempo Aguantamos nosotros con vida aquí Claro Damos la vuelta a la montaña Y nos juntamos con ellos Por cerca del Chocabón A ver si no nos encuentra más nadie Vale Ya Momento tenso, chicos Momento tenso Esto es... Se llama La unión de la amistad Y los compañeros que venden A los otros Ángel y Estratus ¿Eh? Nos disparan ¿Me acordaos? Nosotros tenemos Tres equipos detrás O dos Mínimo O sea que Les disparan Aquí, Apso Tienes un escudo grande Lo voy a pillar para estos No lo sé No sé dónde es Detrás Ah, vale Bueno Pero Vegetta Vegetta Mira Creo que los que vienen Son los que decís vosotros Ya, ya Pero tenemos que ayudarles ahora Apso Ven Ángel Vale Pero no vamos a llegar al punto Uy Todos Hay que huir Vamos nosotros Vamos nosotros Estamos huyendo ¿Seguro? Vale, vale Mejor es que Si no, no llegamos No, no, no Como dejemos que venga Uh, están ahí al lado En esta partida Vamos a ir No Lo he tirado O sea Ahí metí en enfrentamiento Al final No, no Es que han venido No es que nos hemos metido Es que han venido A ver Espera Vale Ya estamos juntos Ya estamos casi juntos Uh Vale Vámonos Vámonos ya Vámonos ya Nos vamos ya Ángel ¿Qué tal el arma? ¿Cómo disparaba? No sé Yo quería ir a Akres Crack Hostia Espérate, espérate Que Stratus Con paredes Bueno, bueno, bueno Estoy a 6 de vida Yo ahora muero Un tiro más Ya está Si estáis al lado Yo se habéis ido De mi A ver Stratus Tío Que hemos dicho Hace dos horas Vámonos 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 ¿Qué hacemos? Es decir Tenemos menos de 20 segundos Para matarlos A un team Va a morir mucha gente Ahora En el punto Claro Si eso seguramente Mueran Claro Es que es el problema Aquí no hay que ser tan avariciosa Hay que coger lo básico Y Impunta más el punto Que estar bien equipados Aquí tenemos a uno en frente De Apso Vale Yo estoy siguiendo ya En 143 Tengo a uno Que parece que lleva solo Pero no me fío Cuidado Muerto Buenísima Que buena Vale Me tomo escudo grande ¿Tú tienes pequeños? Si Tengo pequeños Si Si Dámelo si puedes Un segundito Estaba 90 yo también Vale Los que han matado a Ángel Y a Stratus Vienen por detrás Claro Por eso vamos Vamos a correr Y ahora encuentro Fua Pues Vamos a jugar Tástico hasta el final No podemos Luchar ahora Contra gente No Vamos Fuf Tensión máxima Nah y nos pilla el punto Si Yo tengo Vendas Tengo 8 Vale Apso voy por aquí Por izquierda Más hacia el centro Si, si Yo me junté Eh Me dispara por detrás No Vale Cubro Intento No, no Tranquilo Uff Que buena Ha muerto Ha muerto Por la tormenta Directamente Le luteas Que buena Te dice No has hecho nada No, pensaba que lo había matado Me he cubierto Me he cubierto Me he cubierto Que es lo que tenía que hacer Ángel No me quites mérito Un pavo delante Un pavo delante Me apunta Hostias No es un pavo Son varios Son varios Son varios Un pavo Un gallo Y siete niños Granadealos Ah, estoy muerto yo Eh Si Un pillazo se ha comido uno Es un equipo entero Vegetta Espera Ya, ya Nada Si me he intentado jugar ahí Digo Ya da igual Si vamos a por las siete victorias Ahí Ay, señor Vale Ángel Ratus Digamos que el punto justo Nos vamos, ¿vale? Pues vamos a caer de todas formas juntos En lugar de separarnos También Sí, pero yo no podía caer Más allá Lo he dicho porque he caído mal al principio Y estábamos al lado los unos del otro Tenemos que elegir el sitio Tenemos que elegir el sitio Ya Claro Los unos estábamos al lado del otro Stratos Y lo sabes Hemos dicho Nos vamos a juntar ahora Y habéis dicho No, no, no Nos vamos Al otro La punta del mapa Muy bueno Ay Venga, no pasa nada chicos Está bien Se masca la derrota Dice uno Ya a ver que si se masca La hemos mascado Y bien mascaíta No, ya a Abso no elige mas Angel, donde quieres caer A ver donde pasa la autobus Ahora te toca a ti, Angel Dice que nivel eres BG Se ve ahí el nivel 57 ahora 57 de jugador ¿Dónde quieres caer entonces? En Akres Vale, pues Akres Anárquicos Vale Y listo Venga Ay Dice cuando Dice uno Cuando Abso lidera La lian Si Vale No Y dice otro Y otro poder abajo Cuando Abso lidera Ganan Pues ni una ni otra No creo que la lié Pero tampoco hemos ganado Uy Stratos Stratos ha hecho una marca extraña No, no, no Estaba haciendo el caminito Por donde voy a saltar Que lleva Belén Si, si Mira de hecho Pam Ahí está Vale Nos ponemos en modo gameplay Se viene Acres Anárquicos Preparados para la victoria Si Vamos Madre mía Cuantos ánimos Así Así pretendéis ganar 7 Si estamos cansados de ganar Pero no en este directo Acabamos de empezar Lo bueno se hace esperar Vale Creo que llego a la casa Creo que llego a la casa Pero por abajo Vale Yo voy a caer en el establo Vale Me huele a café Me huele a café la casa Vale Pues caigo En la casita Nos equipamos ¿Cae algún team? La he cagao Y he caído Madre mía Si encima un árbol Acabo Eso está hoy Está fino No puedes Lo siento Está muerto Vale Me acabo de reventar No pasa nada Siento las piernas aún Vale Eso es lo importante Que sigas con vida Después de la caída Vale No hay gran cosa En la casa Últimamente Como que las casas Están Un poquito Sositas Si la verdad Es que si Vale Tengo dos M16 Y dos botiquines Vale Si tenéis Escuiditos de sobra Después de que Os los echéis Me avisáis Mira Acabo de encontrar Un botiquines Tiene mi nombre Si, si, si Te lo digo ahora Mira Tengo otro botiquino Ya que Tómatelo Anda Perfecto Por aquí Espejado Es verdad ¿Qué pasa Ángel? Pochincardo Rescata Pochincardo Es verdad No lo hemos puesto Y por eso Igual No estamos teniendo Suerte Vamos Pochincardo Vale Pues Pues no hay nadie Vale Está aquí Perfecto Escudos Nadie tiene ¿No? Ángel Bueno Ángel Lo tiene Todo lo del mapa Toma Yo tengo Un escudo No, no, no Tengo, tengo Ángel Quédatelo Tengo, tengo Me he encontrado Cuántos Estratos Termina la frase Por favor Me voy muy nervioso Que me he encontrado Escudos Eso Vale Tengo uno de sobra Para daros Pequeñito Dáselo a Abso Que está un poco más tocado Toma No ¿Dónde estáis? Ah, que ha sido Ángel Que ha entrado Vegetta ¿Tú tienes escudo? Eh, no Pues pilla, pilla Píllatelo tú Pero Sí, bueno Toma, toma Aquí tengo un M16 Aquí lo la dejo No No, tengo Tengo una Vale El traje ese que lleva Vegetta Para dar más tiros Digo yo, ¿no? Sí, sí No, descuida Si me lo he llevado antes Pero además La cabeza Creo que tengo la cabeza Más grande Y por eso el impacto De la bala Me da más La cabeza ¿No? Vale A mí me pasa lo mismo Pero vamos a ver más Un poco más abajo, ¿no? Venga, sí Si, ahora Eh, toma Abso Los cazafantasmas 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 Sí A ver Es que hay mucha gente Que no ha visto la película De los cazafantasmas Que eso es de De tu época De joven A ver Si acaba de salir una Hace nada De chicas Sí Pero no ha tenido mucha audiencia Esa película No, la verdad que no Ni crítica muy buena La verdad es que es muy mala No es porque sean chicas Si no queda No, no, no Yo no la he visto No, no, pues yo sí la he visto Y no hay por dónde cogerla Que dices Que estoy viendo Que estoy viendo O sea, los que se trataban de por sí Ya eran malos Pero en su época Bueno, pues tenían su punto Pero que te lo pongan de chicas Que es como Vale No me importa que sean chicas Pero que no me gustó Ni la actuación de la chica Ni nada No, no, exacto Ha sido como Intentar Sabes que está bien Porque yo sé Porque lo han hecho Por el plan de Pues para la igualdad Para que no se vea Que solo Los chicos Pueden ser cazabantasmas Sabes No, pero es que funciona así Pero que yo Yo lo veo absurdo Que así Que le veo más discriminación A que lo hagan de esa forma Sabes Intentando Mostrar eso Que Que hagan más particula Sin más De hecho me hubiese gustado mucho Que estuviesen los Actores originales Aunque estuviesen con Bastón Sabes Esa es súper gracioso Ha triunfado más El Team Candy Y salía incluso Thor Que dices Ostras Thor Pero Thor hacía de becario Que luego es malo Si Eso sí que lo había visto Que dices Thor de becario Pues como que no le pega Sabes Igual te Bueno, igual sí Para poner Sabes Así la grapas Pues flipas Eh Si Esta casa está hecha Creo que no Os confirmo Pues No sé No parece hecha Gente Si tenéis una escopeta de sobra La que sea No No tengo ninguna No De sobra no Vamos muy mal de luz De verdad Pero fijaos Que es lo bueno Que estamos dentro del punto De nada Y juntos De nada dos Y vivos Y vivos De nada tres Eh Apso, Apso Me sobra una escopeta Toma Apso Vale Pero Pero sí A mí la película en concreto A ver la gente que no ¿Os gusta a vosotros la película De los cazafantasmas? La de las chicas estas? Que volvemos a decir Que a mí me parece genial Por ejemplo A mí me gustan un montón Los Ángeles de Charlie Me mola Porque el concepto es Que las chicas Son protagonistas Actúan bien La película en sí Pues tampoco Que sea una cosa espectacular Los Ángeles de Charlie Pero mola Pero en cambio Los Cazafantasmas Como que Las bromas Las veías super mega infantiles Pero a niveles Que dices Eso sí que Eso sí que es verdad Yo he visto un trocito Solo Y sí que es verdad Que las bromas eran malísimas Muy malas Muy malas Super forzado todo Tío Entonces No digo que las actrices sean malas Pero en esa película No No es que Saque su potencial Imagino Vale Venimos aquí a la derecha Y tenemos Una hoguera ¿Quiere construir aquí? Ah, tú Vegetta 7, 7, 7 Te has dejado un escudo De 50 Sí, ¿estás atento? Así me gusta Cógelo No, no, yo no puedo No, pues Apso, píllalo Apso, píllalo ¿Dónde está? Aquí en el este Ah, aquí la voy a ver Vale Yo no estaba atento Vamos a ir un poco más juntos Que me da un poco mala pena Vale Si Ángel tiene unas vibraciones Significa que algo malo pasa Cuidado Ángel es como Spiderman Versión Español Versión hombre El último Por ejemplo El último Spiderman Me gusta el actor No me gusta La caracterización Toma No, vaya Nada Experto en cine vegeta Cuando queráis Me podéis contratar Eh Es el mismo que hizo Billy Elliot, ¿no? ¿Ah, sí? Ni idea Creo que sí Anda, qué feo Se ha puesto el niño, ¿no? Entonces O sea, acaso está fuera de punto, ¿eh? Está fuera de punto Yo diré dónde está el punto Stratus Vale, vale, vale ¿Tiene para la escopeta? Eh, no No, bien ¿Alguien tiene mala escopeta? No, no Uh, globito Cuidado que estamos fuera del punto No, no estamos No, no, el globito está dentro El globito está dentro Eso dijo ella Vale Cuidadito, ¿eh? Eh, manzana, manzana, manzanas Tenemos manzanas Disfrutemos de las manzanas Me dicen que no Me dicen que no a mí Vale Ahí estamos Y quién va a mí a Stratus, tío No puede ser más avaricioso Sí, sí Me estoy cubriendo también Eh, eh ¿A quién disparas? No, pero no vas, no vas a tu bombada Nada Tira cohetes, Stratus Tira cohetes No tengo, la verdad Pero pegaría con el Franco, ¿eh? Juegos artificiales Que sepan dónde Miradnos Oye, cógete los escudos Eh, me han disparado, me han disparado No sé, igual aquí el de se llama la atención Chicos, me habéis escuchado Sí, sí, estamos aquí contigo Vale, pues me han disparado No los veo, ¿eh? No lo sé, no lo sé Mira en el borde, en la esquina Se me han bugleado, en serio Vamos al punto Vale, vale, dame un segundo que voy a coger tres escudos, mire Ah, vale, sí, ahora sí que los veo, coño, estoy ciego Sí, sí que estás pegado, sí Estamos alerta, eh, que nos han disparado y estaba cerca No hay un mal rollo este sitio, este sitio desde la izquierda Por eso no movemos Volvemos a estar separados, aviso No, estoy yendo detrás de vosotros Vale ¿Qué hacéis con los micros? Por favor, por favor Perdón, perdón, sí, estaba poniendo a cargar el móvil El pobre siempre pilla, ¿sabes? No sé quién es, pero siempre he acabado pillándoles Por un motivo o por otro Vale, a ver Técnicamente, no veo a nadie Lo que tampoco veo son los me gusta, chicos 29.000 personas, no veo 29.000 me gusta No seréis fantasmas vosotros Vale Por aquí nada Por cada 5.000 me gusta una partida más Y aquí dentro han cogido un cofre Las piñasas me gustan Creo que es el peor loot Que hemos llevado nunca No, no, lo he llevado mucho peor Oye, si veis Manzanitas avisadme Las vi antes atrás Ya, 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 lo sé, lo sé Volvamos por las manzanas Oye, ¿esto está looteado? Esta zona aquí Hay cosas Se han dejado cosas, pero yo he visto un camión looteado Y da por hecho que todo lo demás En este sitio, cada vez que lo looteamos viene gente Pero de verdad, en serio ¿Os acordáis del día de los estos? Que estaba rompiendo el metal Sí Sí, 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 sí Ayer Ese fue el día Gracias, Ángel No lo habéis ni visto Qué amable eres, Ángel Gracias Dios te lo pague, hermano De nada Vale, seguimos Manzanas ¿Dónde estáis? Las manzanas No son buenas En el manzanario ¿Sabéis por qué las manzanas últimamente son malas? Pues porque le echan muchos químicos Gracias Hasta aquí mi clase de didáctica del día Pero eso da todo, ¿no? Hay un escudo de 50 ahí abajo De esa construcción Cuidado que pues es una trampa Aquí hay de todo Pero vamos ¿Tienes un escudo de 50? ¿Seguro? ¿Qué construcción? Vale, esto es todo aquí La construcción esa que hay en... 120 Está supermercado En todos lados No, no, no Es una gran... Ah, son las bolas esas, sí Verdad, verdad Las bolas que le gustan, Ángel Qué buena... Mira, el franco es el que te gusta ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo Voy pa... ¡Oh! Me encanta Ese franco es mío ¡No me lo quites, sapso! Tío, no podría quitar esa canción de la cabeza Uy, Stratus, como has caído aquí Casi te mato, tío Vale Bueno, ya hemos llegado a la pena Casi Pues siguiente zona Vale, escopetita de esta Vale Yo iría por la derecha Que es la parte estrecha Y... ¿Qué vas a hacer? Que rima, va a ver, bonito Ya, derecha, parte estrecha Izquierdura La parte que dura Si matamos un equipo Nos vamos a poner Bastante bien Pero hay que matar a... Sí, ya se ha abierto la boca Eso significa que posiblemente Matemos un equipo Apsu Nos dejen tan tocados Que venga otra Y nos destroce Puede ser, puede ser Apsu, ¿tienes balas de franco? Sí, seis Pues ten cuidado Que con ser antes de la tumba Se enfada ¡Ghostbusters! Pues en verdad estaría guay Que pusiera las skins De los cazafantasmas ¿A que sí? Así podríamos decir Que somos tan buenos Como ninja Y cosas así Como ninja Mira, están construyendo Encima de Dusty ¿De dónde? Del... Del... De eso a 10 Ahora da por decirlo en inglés Te cagas De eso de ahí Dos setenta Dos setenta Dos setenta Vale, sería lo de lo de lo de Primero no hice las coordenadas Y ahora se da por decirlos en inglés Dusty Dibot Vale, le veo Está saltando Uy, qué ganas de pegarle un tiro Que tengo No, no, no hace falta Que tengo franco tío Amarillo Ya verás Tenés que haber dicho Seguramente le den la cabeza Y ahora hacemos la canción Los cazafantasmas Posiblemente Escucha Realmente Realmente ahora mismo Que están ampliando la zona Pues espera Dispara y se caen Es que hay problemas Que van a venir todos O sea, están todos como animadas Tampoco para eso Estamos todos mirando Esa estructura Así te lo digo Vamos a mirar detrás Están todos los equipos Diciendo Guau, que me se atreva a ir Claro, claro, claro Están todos esperando Diciendo Venga Este es el momento En el que vamos No se imagino Te lo juro Mira, mira Como construyes Se están haciendo ahí La nueva mezquita de Córdoba Córdoba tiene mezquita Lo que tiene uno Por favor Que está quieto Dale, dale Stratus No te cortes Dale Vale Justo se ha echado Un pelo Ghostbusters Eh, si lo hubiera tirado No, no, pero escucha Le he disparado Le he disparado Pero justo Se ha movido un pelo Palante Tenías que haber dicho Oiga, vamos por donde estoy yo Mejor Si lo hubieses tirado Sería de lo más normal Vamos por aquí Chicos No estoy yo Porque es mejor Sí Vamos por aquí Porque Toma, toma En el suelo Bueno Ghostbusters Vamos Si Os estáis flipando muchísimo Ahora lo van a revivir Claro Pero no he tirado No Toma Estela tu manzanita Te la has ganado Ven manzana Come manzanas Estela te la has ganado Oye Escucha Y si no tienen curación ¿Ves? Ya hay un tío tocado Si ¿Dónde está bien tirarlo? Si, no hombre Aquí cae un globo Aquí cae un globo Venid Hay otra manzana por ahí ¿O no? Solo he visto una Si, si, hay cuatro Tenga el cuatro mínimo No, pero igual se ha comido Ah, si, si No, no, no Hay una aquí Si están chupadas Si es escrupuloso ¿Dónde están los otros? Que me estoy poniendo nervioso ¿Dónde están? No lo sé No sé Pero aquí ha caído Va caer un globo Aquí lo que estoy yendo yo Si, si Vale, nada Otra minigun Venga Pillarla, pillarla Y os doy balas pequeñas Que es importante No, no, no Yo no puedo acumular No puedo acumular Más botiquines Si queréis la pillo yo Si, pírala, pírala Si, que es absurdo Toma Toma Que va a que me ha llegado más con antes Eh, disparillos Disparillos ¿El botiquín este que no lo pilláis nadie? Yo tengo tres Ah, vale Os dejo las vendas Los escucháis aquí a la derecha, ¿no? Si A la derecha Está de tu cartillito allí, ¿eh? Eh Están disparando entre ellos Haciendo el tonto, ¿eh? Ah, que bien ¿Qué hacemos? ¿Los matamos? ¿No? ¿Pero por qué? ¿Qué arma es esa? Que suena tan extraño No sé Si parece una No sé, estoy flipando mucho ¿Lo escucháis? ¿Lo veis? Está justo el 190 Asomando la esquinita esa, ¿lo veis? Si ¿Le meto, Juanfranco? Subimos Ghostbusters Escucha, nos dispara Nos dispara los de la torre esa Cuidado Ya verás Cuando nos llevamos una buena hostia ¿Muerto este ya? Vale, solo era uno Solo era uno Solo era uno ¿Y qué hacía con su vida? Pregunto No lo sé Pero tiene escudos Yo que sé, al menos Cuidado que están los otros ahora mirándonos ¿Ves? Los de la torre Ya Ya acabo de recibir casi un impacto Uy, qué bien Asomate Dime Nos quedan cuatro, ¿no? Mira, aquí se han matado Aquí hay un huevo de loot, ¿eh? Cuidado que hayan cuatro, ¿eh? Están adelante Vale, vale, pues Vamos a pillar este loot Vamos a pillar este loot Que es muy importante, yo creo, ¿eh? Eh, tengo unas cabras aquí ¿La quieren? ¿O la dejan entre ellas? Eh, ¿les hinchamos a piñas? No, no quiero acercarme Dármelo a las pequeñas Dármelo a las pequeñas Que empiezo a disparar ahí como un loco Toma, toma, toma Toma, toma Toma, 192 Apsu, Z también Aquí tienes más, Apsu, aquí detrás Vale, empiezo ya, ¿eh? La base Disparo a la base ¡No, no, no! Me ha quitado de abertura Eh, no tengo material de construcción ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, ahora, ahora, ahora! ¡Hala, ahora, ahora! ¡Hala, ahora! ¡Hala, se han quitado todos vidas, qué guapo! Vale Pues ahora es el moment Vale, uno menos Eh, tiro granadas, soy yo, ¿vale? Tiro granadas Vale, otro menos Buenísimo ¿Dónde está el otro? ¡Guau! ¡Qué buena, chavales! ¡Qué hostia, me habéis hecho pegarme al romperme el suelo! ¡Tiene uno aquí, aquí detrás! ¡Otro menos! ¡Vamos! Y al fondo, al fondo queda el último Vale, vamos, qué buena ¿Dónde es el fondo? En ese No lo sé, tampoco En ese ¿Qué ha hecho? ¿Ha huido? Venido aquí, venido aquí Sí, 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 lo veo, lo he visto, 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 lo tiene a Ángel, sí Primera victoria, primera victoria Muy buena esta, oye aquí lo hemos hecho genial Tirando la estructura eh, entre todos En plan pa 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 Lo hemos hecho super bien, si si Lo hemos hecho bien Si si si, el siguiente lo elige Ángel de nuevo Venga la gente dice Gigi Gigi Nay, gracias por estar por aquí Italia también, nos quiero, guapas Os deseo, nada de broma Bueno no se Va duro, va duro ya Venid Aquí Y os invito un día a una cena En verdad eh, si vienen las invito Venga, se puede eh Se puede Siguiente victoria, la primera del día Vamos a ir poniéndolo por Twitter Ponemos primera victoria, la primera de muchas Primera victoria, nos quedan seis Nos quedan seis Venga Seguid victoria al más Es como que la gente tiene que flipar en el directo No decir uff, buenos son leches Uff Como se la sacan Venga, Gigi dice la gente Perfecto Ah bueno por cierto, le he puesto el modo lento Ahora pongo el modo lento Aquí tienes el sitio Aquí tienes el sitio otra vez eh ¿Dande? Marcado, lo crees Vale Pongo el modo lento A 30 segundos para que no se vuelvan locas Vale Pues saltamos si queréis ya Que tontos Que tontos He aguantado un pelín más para caer antes Que tontos Me siento entrajado Tiritirititotito Tiritirititottero Un saludito Ángel, a Dani, a Kevin, a Pablo Otro para ti, crack Otro para ti, guapo Vale, es que me están poniendo por aquí Salúdame Absu, ¿cuál es tu nombre de verdad? Guillermo Ah, de verdad que era como Willy Viene un team eh Vale Viene un team Vaya, vaya Acres anárquicos Y cuidado que viene un equipo Hmm, así comienza el vídeo Si, si, yo a la casa no llego eh Yo llevo a la casa Ten cuidado Que lleva grasa Vale, lo malo que hay otro tío Que cae en la casa Llega antes eh, llega antes ese Llega antes pero abajo La pregunta es Tendré cofre donde yo quiero No, no hay cofre Hay que ir a la casa con Vegetta Porque como palme Ha palmao y perdemos ya uno Eh, voy En tu help Me tomo esto con mis escudos y voy Voy Me tira, me tira su madre tío No Son dos, son dos Uff Dieciséis de escopeta Eran dos aquí Han venido antes que vosotros Si Ah Hay uno que está ya muerto tío Hay uno que está muerto He fallo un tiro He fallo un tiro contra la barandilla Vaya 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 No, rematame ángel Nah Si rematame, rematame Para que te cuenten ahí dos bajas Nada Matamos y nos salimos Si Y a por otra victoria Si, 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 porque si no vamos a perder mucho tiempo Si, si, si Vale, Stratus sube a saco Está, está tocadísimo No, le quedan dos tiros Ni te coma la cara Está arriba, está ahí Está arriba, está ahí Ya está Vale, voy ya está Vamos a saliros Bueno chicos Venga Siguiente partida es lo malo Aquí caes y... Y... Pues nada Pues ha sido culpa mía Porque uno de los tiros Uno no le he hecho nada Como suele ser con la escopeta ¿Sabes? Es decir, en plan de que no le he quitado nada de vida Y la otra le ha dado la barandilla Así que nada No pasa Me dicen por aquí por el chat también Que las escopetas a veces Dan mucha, mucha lástima Y sí que es verdad, eh Abso salte por favor Ahí estamos Si, si me salió ya Van raras Van extrañas de verdad Es que las escopetas Y lo hemos dicho ya muchas veces En todos los directos Que es que hay algunas veces Que matas Que dices, joder Parece de gominola el enemigo Y otras veces Que te metes escopetazo Y es que no, 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 no Y además da igual la escopeta que lleves, eh Que hay veces que te funciona mejor La básica Y otras veces Da igual el color Es un poco extraño Pero venga, bien Chicos, vamos a la siguiente partida Llevamos una victoria En 50 minutos Bueno Tenemos que conseguir las siguientes Como muy deprisa O técnicamente ¿Cuánto dura una partida media? ¿20 minutos? ¿15 minutos? ¿15 minutos? ¿20 minutos? ¿20 minutos? Para 7 victorias Vamos a puraetes, eh Pero bueno Se puede Se puede hacer ¿7 victorias son 2 horas? 6 6 Le hemos hecho ya una Vale 6 victorias 2 horas Se puede, chicos Venga Acompañadnos en esta aventura De las 7 victorias Y dejad un buen me gusta Eh, no, 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 no Perdona, perdona, perdona Que he marcado ahí Que pena Me he estado ilusionando No, si no queréis Si queréis La siguiente si queréis La siguiente si queréis Ciudad Comercio Eh, las balas fantasmas de este juego Dice uno Si, si Hay veces que No sé, tío Da la sensación de que no No haces nada Muy extraño, muy extraño Además el primer escopetazo se lo he dado yo ¿Sabes? Pero bueno A la casa hay que ir por pareja Si no, mejor no ir Ya, ya, ya ¿A ver quién va a la casa? Yo voy a la casa Vale Siente que no puedo ver desde fuera Pues vengo de yo a la casa, va Vale Vamos para allá Esta es la buena Acres anárquicos Lugar de victorias ¿Preparados? Venga, vamos Preparados Venga Se huele, se huele Se huele en el ambiente Viene un team Viene un team Viene un team La muerte está presente Va a ir a la casa seguro Estratus, vamos a ver que está tu y yo Yo caigo mañana Cuando caiga Habéis caducado todos Caen un pelín más Caen antes pero por abajo Estratus No, yo caigo también por abajo Si, va uno en la casa De... Tengo el cofre yo eh Acaba de entrar Eh, voy a ir con vosotros porque lo demás me queda muy mal No tengo nada Uh, este ha entrado aquí Tiene arma, tiene arma No, me dispara He puesto una trampa aquí ¿Dónde está? Detrás mío Detrás mío Yo estoy corriendo para atrás Vale, 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 vale Entra Salgo Ah, pero soy yo, soy yo Ah No, no, que detrás tenías uno Ya, 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 ya Soy yo, soy yo Sí, sí, sí Vale, van a venir los otros ya eh Los otros estaban por el medio Por el medio de todo esto Vale, pues ahora tengo un subcursión Vale, le voy a coger una pistola a tú ¿La pistola? ¿La pillas tú? No se ha visto, vienen, vienen, eh Vienen Bueno, sí, da igual Subid Subid, subid aquí a escopetas Bajo Bueno Decid coordenadas, please ¿Dónde están las escopetas? Venid, venid Lo mato a Pico ¡A Pico! Ya está Le quedó un tiro al tío Necesito el arma Pues lo mismo digo Tomad, 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 tomad Tomad, tomad Aquí una escopeta Aquí viene el otro ¡No! Pero bueno ¿Me ha ido a ayudar a mí? Vale, perfecto, perfecto ¿Te ha hecho bailar? No, no, ¿vosotros? O sea que no lo matas y lo celebras ¿Por qué me lo habéis quitado? He estado un escopetazo No, 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 no Lo he matado yo Vaya Estratus el ladronzuelo Bueno, estamos todos vivos ¿Qué es lo importante? Venga, Karol De eso se trata Vale Venga, esta puede ser buena Bien, pero el punto, eh Tranquilo Tari-ta-ti-to-ti-tom Necesito una escopeta Necesito... Necesitamos cosas Necesitamos cosas A ver Voy a mirar aquí en el... Este... En el establo este A ver cuando meten en el casino, tío Si Decían que iban a meter un casino Y se podía apostar materiales Eso es ficticio Que nos hemos inventado Vegetta y yo Si Tengo... Tengo... Pero molaría Tengo escudos pequeños Si, y yo... Yo tengo uno de sobra Y otro Vegetta Yo tengo más de uno de sobra Si? Vale Dos Ya está aquí Strato Ya está aquí Strato No, no, has venido tú Yo estaba aquí Uy, que mentiroso Mentiroso me dice Uy, que mentiroso Está grabado, eh Por eso mismo Que mentiroso Vale, ¿queréis que vayamos A Pueblo Tomate? Tomato Town? Para que me entiendas, Oso Vale Que ahora Oso nos hable en inglés Vale, tengo un encudo grande, eh Os lo doy Tari-to-ti-to-ti-to Yo tengo otro Tari-to-ti-to-tero Vale Pues Ángel, yo tengo un mini también, eh Ángel Vale Dármelo Puede ser la segunda victoria No me tomes el pelo Necesito una escopetilla En cuanto dan con tres Si, yo le he dado una Stratus creo antes No O si Si, hombre, deja en el suelo No, 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 no Yo no le he pillado Yo he pillado la pistola Vale Eh, Ángel Toma Se habrá quedado Pira otro de 50 aquí, eh Otro de 50 Oh Oh, oh Toma, toma Aquí tengo una M4 para alguien Pues yo necesito una Eh, no Toma Ángel, Ángel, toma Que te gusta esto Ah, un mini escudo también tenéis aquí Lo he dejado yo Vale Soy feliz Soy feliz Soy feliz Pues nos vamos Nos vamos Ah, si, te cojo las granadas Pero no ha habido Pues ya, ya ¿Cómo te gusta cojerme las granadas? Me ha dado escopeta Me ha dado escopeta Dieciséis solo tengo Absoluto Digamos que me acabo de encontrar una señora llama Ven conmigo, bonita Hola Oli Ole, no dice nada, eh No dice nada Ahí está ¿No te ha dejado armas? No Claro que ocupen, eh De armas no me ha dado nada Yo vi un... No, no ha dado un arma Eh, eh Pero ¿Quién me ha puesto? ¿Quién me ha puesto esta madera? No me lo creo de ti 79 ¿Qué? Ay, que te pasa Que mira la madera que me ha puesto Te estoy construyendo por debajo Y me has tapeado aquí ¡Pum! Yo que sé que estás construyendo ¡Pum! Estratos ¡Pum! Ahí tenemos un tío Son varios, eh Le he quitado mucho escudo Le he quitado mucho escudo Eh, tenemos aquí al lado Aquí, aquí, aquí A la derecha A la derecha no vienen Sí, pero... No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Pero tío, ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando por detrás? Pero ¿Quién está por detrás? Pero se ha hecho por la derecha Sí, pero el problema es que tenemos uno aquí 50 Está 50 de vida 50 de vida Stratus Vete a por él Han hecho formación tortuga Nada, muerto, venga El otro El que está por aquí Buena Falta otro, eh, creo Ahí que tengo uno Sí, sí, falta otro Construidme que no me rematen, porfa Voy Voy, 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 voy Vale, Apso, vete Esta... Esta gente es muy... ¡Muerto! Ya, bueno, ya está Todos muertos, todos muertos Venga, que rubo me acaban de hacer De que hablas esto De que hablas esto De que hablas esto De verdad, tío, esas cosas Ya, ya Se me ha caído una mi 16 No es la tuya Nada, nada, nada que era Vale Ay... ¿Te sentas ahí de sobra? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vale, pues voy Don't worry, be happy Don't worry Be happy Vale, un globo, un globo Un globo, un globo Un globo, justo detrás de nosotros Dirección 328 Estratus, balas de escopeta ¿Me puedes dar? Sí Y un poquito material Sí Por si acaso no habéis escuchado Un globo 328 detrás de nosotros Vale Vale Tomo Eh... Gracias, Amgen Te ha sido muchísimo ¿De qué? Perjeta, que se ha ido muchísimo Ha ido por el globo Ha ido por el globo Amso Material Ahora sí Gracias Te voy a ir ladrillete y hay como metal De madera he gastado un montón Sí, sí, tranquilo ¿Qué tocó? ¿Qué tocó? Aquí tenéis un arma de oro Un arma de oro tenéis si queréis La nueva arma, pero de oro Para vosotros Vale, me la he quedado Vale Cuando uno se amable Eh... ¿Alguien me puede acumular los escuditos pequeños? Porque es que... Yo... Voy a llevarlo, sí Yo te puedo... te puedo acumular Porque me falta el escudo Toma Sí, bebé Ah, es verdad Stratus también necesita tomárselos Claro, un escudo para... Un escudo para Ángel y dos para Stratus No pasa nada Como se nota el favoritismo, eh Ángel Yo solo tenía uno, eh Yo solo... ¿Quieres esta? ¿Y me das a mí esa? No, no, me gusta esta Vale, vale Ja, me gusta esta, crack Quítame vida Vamos 39 con vida Se viene, eh Se viene Ya ha hablado Ya hablado, ya hablado Se viene También os digo que... Yo no sé que está pasando Que últimamente no... No... Tenemos un enfrentamiento sencillo ¿Sabes? Ya El típico que antes decías Bueno, llegamos y... Este enfrentamiento ha sido... Este enfrentamiento ha sido el más extraño que yo he tenido en este juego Y escucha, hemos tenido mucha suerte de salir con vida, eh Porque te digo yo que pensaba que pillábamos ya ¿No había minis para Stratus? Eh... No, no lo sé Yo he dejado ahí uno Y lo he cogido a otro No, no, no está Me he tomado uno, pensé que hayan tres o cuatro O yo que sé Ah, vale, vale Estamos súper lejos Sí, yo correría también, sí Mmm... Y no tenéis saltador, ¿no? Sí, yo sí No ¿Sí? Sí, sí Tengo poquito callado Como un as debajo de la manga Pero prefiero no usarlo por si acaso lo necesitamos en un momento muy clave Vale, pues corremos y no nos encontramos a nadie Vale, tomad De hecho, os suelto el saltador aquí Cogedlo Vale Vale Ah, un tiempo ahí de sobra, para llegar Sí, sí, por eso digo que... Si veis, si veis, si veis manzanas avisadme, que no estoy haciendo vida Ni yo Ninguno Aquí veo setas Pero bueno, pero vosotros tenéis escudo, yo no Aquí veo setas, a ver si sacan ya el estofado De setas y se puede comer aquí algo Por aquí despejado Los busters Chicos, dejad ahí un buen me gusta Porque somos 30.000 personas No veo 30.000 me gusta Ya sé que comienza la semana, os queréis suicidar Todos pensamos lo mismo, pero Amigos míos, tenemos que empezar con ánimo la semana Dejando ahí buenos likes Para que continuemos al 100% Si empezamos más la semana, a mí empezamos nosotros más la semana Y decimos, mmm, que asco de semana A mí me encantan los lunes tío Porque oigo las mochilas esas de los niños tío Que van por el sueldo Como van a hacer el colegio Me encanta Pues a mí no me gustaba nada llevar esa mochila No ni a mí Me encanta escucharlo para que pase lo mismo como pasa nosotros En verdad no debería ser tan frustrante el colegio, ¿a que no? Sabes, tendría que ser como algo en plan guay Voy al colegio en plan guay Muchos profesores están muy amargados Otros no, pero muchos están muy amargados Y el sistema educativo es un poco extraño Es que a día de hoy, es decir, tú dime cosas que hayas aprendido A ver, sí, lo básico es sumar, multiplicar y tal Pero eso en primaria Es decir, yo lo más básico que he aprendido en mi vida Ha sido de primaria lo único que he usado más adelante Lo de la secundaria y el bachiller Pues ahí se ha quedado como bueno Vamos por aquí, ¿no? Por la cascada Por la cascada que le gusta el apso Vamos, para allá Una sociedad que... Tiene que ser aburrido y trabajar tiene que ser aburrido Todo tiene que ser aburrido Sí, por eso cuando te hace youtuber y tal La gente no comprende que sea un trabajo Gente en el río, ¿eh? Gente en el río Gente en el río, un pavo en el río Viendo ahora mismo la montañita para pisos Solo uno, ¿eh? Sí, sí, solo uno Pasamos del mejor, ¿no? Pero es eso que no debería ser tan frustrante Yo Incluso lo haría Como en la antigüedad Todos en pelotas ¿Cómo que todos en pelotas? Sí, sabes, en plan Al jardín Lo comparto Antes tú ibas al típico jardincito Ay, mira, nos queda un globo justo ahí enfrente A darse de puñetazos El más fuerte Eh, Abso, detrás de ti Abso han partido Detrás de esa montaña Detrás de esa colina Han partido Delante 283 Lo veo, sí, lo veo ¿Pero cómo que lo veis? Ah, que línea ahí a la derecha Te veo Cuidado que son varios, ¿eh? Son varios, ¿eh? Hay otro más, ¿eh? Suelo uno Suelo uno Granada Eh, hay dos colegas, ¿eh? Falla Pops, que hay punto Vale, ese tío está afuera Ahora es adentro Y hay otro ahí atrás Granada Se tiró granada yo Abso, cuidao Veniros alguno aquí arriba ¿Está en lo que? Yo también he sido un totel Eh, no, aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Joder, tío No le doy dinero Vale, buena, buena Eh, aquí arriba, aquí arriba ¿Le he dado un tirón? Oye, ¿me habéis oído? Aquí arriba tengo uno Estoy yo con uno aquí Wow Me ha saltado ¿Ha saltado? No, me he caído Me cago en su tía, tío Ah Está aquí, ¿eh? Está aquí todavía Ya, ya, ya Ya está Ya está Tened mucho cuidado porque es muy bueno Es buenísimo, si Me lo mata Porque si Me va a silenciar Muerto, muerto Me he caído, tío No sé si me ha tirado la construcción O lo que hubiera pasado Pero se me ha roto la escalera Da igual, está bien Tengo vendas y tengo pogata O sea que nos ponemos todos 100 Ese es el franco malo Os quedan nada Las cosas de tu tío las habéis looteado Toma, Abso Alguna sí, pero otra no Toma, Abso, un arma de oro De escopeta No, no, muy bien Estratus, toma La escopeta Aquí tienes una escopeta de oro Aquí una M4 azul Tengo lanzadera O sea que tranquilo, lootea bien La necesito azul Vale, voy Sí, aquí está la M4 azul Píllala, píllala tú Y una lanza granadas, eh Lo llevo y yo lo doy ahora, ¿vale? Yo tengo otro Pero es azul Vale, pues te doy el Y la píllalo, píllalo ya Si quieres ¿Tenéis misiles? Sí, ahora te doy, ahora te doy Vamos al punto Y ahora Sí, y nos tenemos que curar, eh Cuidado Allí, justo enfrente Dirección 261 Gente muerta Vale, llegamos Pongo la fogata Y pensar que tengo lanzadera La que veamos algo Pum, nos vamos Vale El tiro ese, Ángel Flipas, eh Aquí a la derecha tenemos escopeta azul Por si alguien la necesita De la buena, de las correderas Pero de las tácticas ¿No? Sí, bueno Yo correría, eh No da tiempo, sí Construía algo más apso ese tío Ese tío construía muy, muy bien Muy, muy bien Y muy deprisa Aquí nos queda Eh, un tiro a la derecha Son varios, eh Cuarto Vale Tiene cómpis, eh Sí, sí Ahí a la derecha tiene otro Vale, el destino a uno Ya es lo mejor Me estoy curando un poquito Buena, Apso Uh, Vegetta Por Dios El Kiko ese Cuarto Vale, vale, buena Mira, más armas de estas que O sea, uno corre De las armas que os gusta La escopeta Que no me sale el nombre Coño, soy retrasado Y una escaracha Pillarla, pillarla Una escaracha Dejadme alguna de esas Uy, perdona Esto Vale, eh Vale, mira Dejo granadas por aquí Vegetta, tú, ¿quienes, no? Misiles, misiles Necesitamos misiles Sí Y pilla, mira Llévate tú esto Estratus, mejor Pilla esto de aquí Te has dejado aquí atrás La granada Vegetta, aquí, mira Son solo tres Ya, no hace bien Pilla ahí Pilla tú esto Aquí te he dejado Una granada para aquí A ver Tengo uno, tengo uno azul Tengo uno azul ¿Sí? Ah, vale, perfecto Vale, vale Aquí, aquí, mirad Bueno, me cojo esto yo Vale, genial Pidate eso Vale El escudo lo podéis llevar Bueno, me voy a tomar Venid, venid Os pongo la fogata Absoluto, tomate el escudo Que queda, toma Vale Os pongo la fogata aquí, ¿vale? Está aquí Cuidado, techo Me pongo el escudo Me pongo el escudo Y vamos bien, ¿eh? Vamos muy bien Solo nos queda un timbre Venga Vale ¿Alguien quiere vendas? No, no Nada, está ahí bien Tensión máxima ahora Sí, sí, estamos bien Va, va, va Se palpa, se palpa Se siente Acordar, tengo lanzadera, ¿eh? Lo veo, lo veo Lo veo Dirección ahí enfrente No sé exactamente Dirección 244 Le meto con el franco Sí, sí, sí Que ese tío no suba Que ese tío no suba Que se quede uno abajo Lo veo Están bajando, ¿eh? No, destruís la estructura Bien, vale Cuidado que están apuntando con el franco, ¿eh? Bueno Bueno, buena Sigue, sigue Vale, pusead un poquito así podéis Pusead un poquitín Yo también estoy yendo Vale, 23 de escudo otra vez Los estoy tocando, ¿eh? Apso, ten cuidado Pero no, no Apso, Apso Te aviso Te aviso desde ya Con tranquilidad No, no Tengo la cadera Tranquilo, estoy bien Vale Sí, pero de todas formas Tengo que meternos, deja Sí, sí, sí Claro Hay que ir Vale, están arriba Están justo ahí arriba No, no, no Tengo unos aquí ¿Cómo? Tengo alguien aquí A mi izquierda, ¿eh? A la izquierda Vale, me ha tirado una granada Pero no tengo nada Apso, te has vuelto a meter Donde no tenías que meterte Te lo hemos dicho No, es que no Además que lo he advertido No hagáis No, claro Os lo he dicho Apso Tronco No, no ¿Por qué os separáis Los combates finales? Todos juntos No sabía que estaban arriba No sabía que estaba arriba Claro, así que Está mal hecho Y ha sido culpa de nosotros Como equipo Sí, sí, ha sido todo mi culpa Ha sido todo mi culpa Claro Así no se puede Que no había ninguna prisa El punto iba lento Teníamos buena posición Y esto es un Perder la partida absurdamente Venga, se puede la siguiente Chicos, no pasa nada Pero es eso Vamos a ir en equipo, tío 100% Sí, sí, lo siento No, no es que hay enfade Sino que Hay que jugar en equipo Esto es un juego en equipo No, no, no No se puede ir En plan De soy el amo ¿Por qué no? Porque no se puede hacer eso Aquí todos valemos lo mismo Dice uno No, Abso la cago Tal Sí A ver Además que te lo Además mira como te lo he dicho Te he dicho Abso Te estoy viendo Te aviso que por favor Es que ya sabemos Como juega cada uno Sí, sí, sí Que está bien Tiene un poco escudo Pero venga No pasa nada Dice Vegetta Tiene que construir más deprisa No Segundo ¿Qué puesto ha sido? Tereceos o segundos Segundo Segundo Bueno, no pasa nada Venga Donde queráis Aime igual Si queréis Bueno, justo pasamos por Acre Ciudad Comercio Nos la jugamos Venga Vamos Venga Y dice Dice No le insulte Y en qué momento Insulta Abso Si todo lo contrae Vamos a ver Si es que Que no, que no Que tiene toda razón Vegetta Claro Si la gente se piensa Que vamos a ver Hablamos normal Tío Es como si un colega tuyo Se te ha ido del sitio Y le está diciendo Oye, no te vayas Que aquí estamos más limitados Si precisamente lo que quiero Es que esté Abso con nosotros Porque es mejor que nosotros Entonces no conviene Que se vaya contra dos O contra tres Y nos deje solos Porque Ya nos descolocamos todos Todo lo contrario Venga chicos Vamos para allá Ahí estamos Vale, estoy llegando Se viene Ciudad Comercio Lugar De victorias Que no conseguimos nunca Pero bueno Ciudad Comercio Caemos Uy, el cofre Estatus Te cae un tío No, yo no llego No llego No llego No llego No llego Uff Uff Yo pillo pistola Y salto Y se me acerque Uff En serio como no le ha dado Ni un tiro Bueno Me voy Lo tienes por ahí Que lo sepas Vale Perfecto Vale Tengo un tío A mi izquierda Si, si, si Vete aquí conmigo Vete aquí conmigo Muerto Tiene escopeta Lo remato Y escopeta Como estaba campeándome Aquí este sitio Vale Vale Si aquí hay cofre Pues no No hay cofre Vaya No tenemos cofres Apso está en los edificios De al lado Uff Que susto Estoy aquí al lado Y tengo un pavo No estoy yendo por eso Vale, vale Vamos con Apso Vamos Vamos ya Vamos ya Vamos ya ¿Dónde estás? Está encerrado aquí Dentro el tío Con una escopeta Vale Tiraos por la izquierda Lo veis No está aquí dentro ¿En qué parte está? Aquí dentro Justo Metido detrás de esta Ahí, ahí Vale, bueno Habéis esperado Tres horas Para romper Esa pedazo de bazooka Eh, me ha disparado Me ha disparado Tiene escopeta ¿Sabes? Y no quería ir por eso Eh, me ha disparado Sigue disparando No sé de dónde Exactamente En el tejado En el tejado En el tejado En el tejado Me da Me deje ¿Te ha dado? Vale, sí Ya le veo Ya le veo Voy a intentar meterle un tiraco Cuidado Hay gente de escudorista También tiene gente En el hotel En la gasolinera Son varios Son muchos Son muchos No, me he quedado pillado Me he quedado pillado Están muy tocaos Vegetta Muy tocaos Muy tocaos Están a un tirito Por lo menos un par Están muy tocaos Pero no te veo desde ahí Bueno, uno de escudo entero Estoy disparando a otro Que tiene la acuda entero Muertos los dos Eh, cuidado ¿Dónde está ese? Ahí dentro de la casa Y hay uno en el techo En la casa siguiente Eh Eh, me va a rematar Se ha matado el mismo Es que Vale Cuidado que hay otro arriba En la casa, eh En 308 Vale Necesito que alguien me cubra aquí Que estoy curando a Ángel Sí Sí O no dar paso por allí No, no ¿Está arriba? Sí, está arriba Muerto Vale, falta otro aquí Falta otro que está allí Sí No tengo nada ni bala Ni absolutamente nada Muerto, vale Bien Ya está, ya está Ay Dios Me pilla el botiquín Me pilla el botiquín Y no lo dejo Dos equipos La leche, macho Cuatro me he cepillado aquí Qué buena Vale Venga Es que es increíble La gente que hay Dos equipos Sí Algunas copetas Tengo vendas Tengo vendas para quien quiera Estar a todos Sí, yo necesito Tengo Tengo tres Toma Esto está muy bien Muy bien Si encontráis una M16 Me avistáis Te puedo dar una K verde Si quieres Tengo dos Vale, vale Dale la K a Ángel Dime la K a mí Y dame a mí Y yo le doy la M16 Vale Si tenéis una R de sobra Al que sea Toma Ángel Yo no tengo ese Ahí lo suelto Vale Va, aquí hay otra K Tenéis Franco tirador Vale ¿Habéis cogido el Franco? No, no Os dais Vale Me da rabia Hemos matado dos equipos Y hemos salido peor parados Que nadie Ya, pero porque nos hemos enfrentado A los dos Sabes Es decir No hemos esperado a que se peguen Sino que Está bien Ni escuditos Ni escuditos Ni nada Sí, es que Tengo yo Acabo de encontrar los escuditos Ahora Llevamos mucho bajas El de lo alto del tejado De verdad que Cuando nos pillan En un tejadillo Te destrozan Porque lo ha matado Apsu Que si no Se nos lía Vale Podemos terminar ya Lootear esto ¿No? Sí, pero yo creo que está hecho Dos teams Aquí enteros Está todo hecho Yo iría a las casas De al lado Ángel ¿Sabes cuál te digo? Sí Sí Lo que siempre Sí Vale Pues venga chicos Tengo dos escudos Sí, Alex Craft Saludo al final Pero un saludito No obstante Que le está diciendo No hay por ahí Al final del directo Siempre intento saludar Ayer también se me olvida Es que hay veces que se me olvida Es que después de tres horas y pico Se te pira la pinta Aquí creo que el lutea No, no, no Hay cofres y cosas Vale, bien Perfecto Es que lo frío ¿Tenís para la escopeta de sobre? O sea, bien Yo tengo, ¿eh? Para daros Sí, yo tengo 27 Tengo 40 Oh, mira, que bien Oh, mira, que bien Oye, ¿tenéis escudos pequeños? Sí, lo he dicho antes Tengo escudos No me habéis respondido ninguno Ah, pues Vamos a ver Estratus Cuando dices eso Y ves la vida de los demás No puedes decirlo otra vez No, no Porque estáis hablando ahí tan felices Aparte que no estábamos cerca Estratus No, no Es que estoy corriendo automático Y mientras voy corriendo automático Abro el menú ¿Alguno? ¿Es sobre alguno, Vegetta? Eh, toma, toma uno grande Vale Estamos todos con escudito Bien Encima de esa casa estratus No sé si hay algo ¿De esta? Sí Es que no lo he mirado Vale, necesito madera Pero, pero a lo bestia Tengo 40 solo No, no hay nada Vale Vale A ver, muy sospechoso Que no haya más gente Por aquí cerca Estamos dentro del punto Podemos ir A los almacenes Que le usan a Ángel De la derecha ¿Sabes cuál te digo, Ángel? Sí Vamos Tendré un montón de contenedores Pues si os queréis Ir para allá Vamos ya Vamos por aquí mejor Si queréis ¿A cuáles? Sí Sí, mira Aquí por esta zona Pa, 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 pa Hasta llegar aquí Vale Es como dar una pequeña vuelta Pero así no nos pillan Por detrás Ah, había minis Había minis aquí Ah, pues cogelos Sí, voy Franco tirador Si, deja de franco Ese franco no me gusta igualmente Chicos, no os preocupéis Franco morado Me da igual Vale, seguimos Yo veo el de cerrojo Sí, porque he soltado Nada, es que ese franco tirador En verdad Ni me gusta Tío ¿Cuál? ¿El de cerrojo? No, el otro, el otro Perdón Yo tenía el automático, el semi-automático Me da un puro saco que flipas Además es que no hace No hace nada de daño Y es que no te sale a cuenta El tiempo que estás quieto para impactar Aquí dentro hay una escopeta No, táctica Gris, pero bueno, si alguien la quiere La caseta de atrás Algo interesante, Ángel Pues seguimos Oye, no salen los mejores cofres de la historia Estamos dentro del punto, perfecto Y super bien situados Si conseguimos ponernos todos al 100 De escudo Y pillar alguna armilla mejor y algún globillo Ya está, tenemos partida Si veis alguna manzanita Avisadme Y Stratos, aquí tienes un sorbete Mira, te curas al máximo Vale Mejor que una manzana, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad que sí Mira, tengo un botiquín también No, no, pues guárdalo si puedes Toma Sí, sí, lo voy a guardar Así te curas también un poquito de escudo Stratos, aquí te lo dejo ¿Dónde estás? La parte de abajo Vale Según bajas escaleras lo ves Tengo vendas, las voy a tirar Si alguien las quiere llevar Yo llevo, yo Yo las puedo llevar también, pero bueno Yo estoy llevando en el vendo Llevo 10 vendas 15 vendas ¿Dónde estás sorbete? Vale, el camión dice Según bajan las escaleras de Stratos En la planta de abajo De esa casa Ah, vale Al cráter En el cráter suele haber cofres, ¿no? Un par de cofres, si no me equivoco Sí, 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 suele haber Mira, veo uno, veo uno Vale Vale, bien Me está gustando porque Es de las pocas partidas que vamos Bien sobre ellos Y que estamos todos vivos Sí Es que la gente últimamente Ojo La gente últimamente remata muy deprisa O sea, yo solo Me da igual que me rematen Pero que me rematen Mientras las disparáis, tío Claro, claro Es lo que te digo Que yo, por ejemplo, soy de rematar ¿Qué pasa? ¿No parece el Transformer ese que hay ahí Como un viejo? Porque es como si tuviera un bastón o algo, ¿no? Mira Sí El de uno Un anciano decapitado, sí Vale Entonces Lo que os digo es que la gente últimamente Está como Rematando Pero sin sentido O sea, en plan como Stratus hace a veces Como con mala idea Con ira ¿Sabes? Escucha Pero hay veces que hay que hacerlo Stratus Stratus lo hace porque se lo harán muchísimo Claro, claro Pero Yo soy partidario de De intentar no hacerlo Sabes, que la gente deje de hacerlo A ver, yo lo hago cuando necesito un arma En plan de Lo remato Pero Stratus muchas veces Le están disparando y están rematando Bailar aquí, Ojeta Y Stratus ¿Dónde? No estoy ahora para bailar, Apso Oye, os habéis fijado estos Esto Esto tiene un Un secreto Esto tiene un secreto Aquí es que van a hacer Y esto no es broma, van a hacer competiciones De De tirar de esto De empujarlo Y el que llegue al final gana Ja Ja que mate con los 10 Ja que mate con los 10 El secreto No, pero sí que es verdad que he oído yo algo aquí Para poner carritos No sé para qué Adiós Adiós, adiós del turismo Yo creo que tendrían que poner los carritos estos de golf Es que en el juego pega Sabes, tú imagínate Yo lo que haría es tocar las escopetas de una maldita vez Estaría muy guapo, tío Ja En plan de que De cuando pegues en un sitio Siempre hagas el mismo daño Y cosas así Sí, más o menos Vale, si encontráis A escopeta táctica Avisadme Mañana sale en Play 4 el H1Z1 Lo jugaremos o qué Haremos H1Z1 Play 4 Bueno, podemos probar No he probado nunca Por eso lo digo Vos todos que jugáis en PC igual Pero al Battle Royale dices Sí, sí O sea, el King of the Kill era, ¿no? Creo Sí, aunque creo que lo han cambiado O sí que tiene Bueno, no lo sé Uy, qué bonito lo que me acabo de encontrar ¿Qué te has encontrado? Una escar morada Mira, aquí una táctica verde para ti Abajo Y en el juego de 50 para alguien O para mí Este es Ángel Ángel, no me desvistes con tu presencia ¿Dónde está la escopeta? Aquí abajo, aquí abajo Justo bajas y la encuentras ahí La puerta Justo bajas Espera que averiguo que eso baja aquí Pico Allá voy, eh Hapsote, cuidado Aquí un Ángel ha caído del cielo He escuchado una cosa Que quedamos muchísima gente Y vamos en el círculo Es una cosa increíble Sí Aquí va a haber un combate final De toma pa' ni moja Es decir Podemos hacer dos cosas Asegurar O ir a por bajas Si vamos a por bajas Ya ha empezado la guerra Ya ha empezado la guerra Vamos a asegurar que ya la he liado antes yo suficiente Oye, aquí hay un franco azul Si alguien lo quiere De cerrojo ¿Qué hacemos entonces, Vegetta? ¿Vamos pegados al punto ahora? Si Yo le he pegado al punto Y nos metemos en combate Porque es que son muchos teams Y ya sabes Es decir Podemos hacer una cosa O ser nosotros los que empiezan O ser nosotros los que acaban ¿Sabes? Porque es que si lo empezamos nosotros O le matamos muy de prisa Os lo vuelvo a preguntar ¿No queréis un franco azul? Si Te lo vuelvo a decir Si ¿Dónde está? Aquí está Arriba Lo tengo Aquí Este es el castillo de los Avengers La casa ¿No es la de Batman? Si, pero mira Este triángulo significa Avengers Vale Cuidado, eh Nos vamos al punto 23 segundos Deberíamos ir yendo, eh Así como dato Venga, va Uff Salimos como los victoriosos De este sitio Podemos más pegados al punto todavía Pero vamos a enfrentar un poco más Corremos más que el punto, eh Si, si Vamos a ir juntos al punto Seguro Seguro que si Vale Somos humo ahora mismo Somos humo Como los humitas Del planeta humo Quedan muchísimos, eh Tened muchísimo cuidado No, no, no Algunos van a aparecer Y cuando aparezcan van a venir Ciudad Comercio Ciudad Comercio Veríamos si nos dejó trampas ahí Chaval Si Está llenado todas destruidas Porque tantos equipos Paramos un poco Sí, sí Me gusta más la montaña A la derecha, eh La de N.O. Es más alta Vale Abso Que pretendías encontrar En una máquina grill No, no sé Le veo a Abso Golpeando una máquina grill Vendas Vendas una pistola Tengo dos botiquines Y escudos pequeños Por si acaso, eh Vale Vale, yo también tengo escudos pequeños Tres Eh, porque no se mata esta gente No, no, no muere nadie Vale, aquí están abajo Justo aquí En las En las casitas Vale, en las caravanas En las caravanas Vale, yo lo veo Son dos saltando Sí ¿Pero tiro? No, no, no No, no, no Vamos a juntarnos Es que ni siquiera Estamos juntados Abso No estás juntándote, no No, no Ahora sí Vale Sí con vosotros, eh Cruzamos esta colina Y aquí Miraría hacia ellos Porque tienen que salir Mira, ya están construyendo, eh Están, están en adelante Vale, vale, vale Están despistadillos, eh Están todos, además Esto es muy... Paraba ya, eh Paraba, paraba Vale, le da la cabeza a yo, eh Dos hit Me he dado ni una Yo creo que le he dado Me da miedo que hay esto Alerte a los demás, tío Cuidado que ¿Hanlo han tirado? Yo, yo, he sido granadas Hay una llama ahí Muy tocada Está un toque, eh Ángel, lo tienes ahí un toque Bueno Vale, muertos los dos, eh Vale, el He visto un equipo O sea, hay un equipo 100% en 224 Eh, una llama La llama, la llama Necesito los misiles Que tiene esa llama Vale, yo tengo también Me lanza misiles, Ángel Ah, pues los repartimos Vale Cuidado Uy Yo no he cogido misiles, eh Tengo dos Ángel, toma 25 Es un equipo de 4 ese, eh El de ahí arriba Es un equipo de 4 Vale, muchísimo cuidado Sí Eh, esto alguien lo puede Ángel, toma la granada Si quieres Pígalas Tengo cuatro misiles Os lo he puesto O lo he puesto ¡Uuuh! ¿Habéis, habéis hecho? Avisad, avisad de esto Ahora os he puesto a cuatro misiles, eh Tienes que petar una de esto Para salir Sí, ya lo sé Yo sé por qué sale a veces Con patitas, tío Vale, aquí ¿Dónde están? Vale, construir, construyen Ahí a la izquierda En 2,45 Y en Ciudad Comercio Están metidos Todos los demás ¿Cómo? No he jugado ¿Cómo falta un equipo? Cuidado, cuidado, Stratus Que te expones mucho, tío No, es que le podría dar Están ahí, sí Están en ese Están ahí construyendo Sí, si yo les veo A través de eso Abajo han destruido algo Sí, abajo han petado algo mismo Pero están donde está Lo en metal Sí, el metálico Ahí detrás hay uno Y ahí otro Ahí al menos he visto dos Tienen como mucho loot Sin coger, ¿no? Le irán sobradísimo Igual se están peleando Todavía no, no sé Bueno, habría que avanzar, ¿eh? Chavales, en 5 segundos Sí, pues vamos a bajar Han bajado uno Han bajado ¿Veis? Abajo en 2,32 Sí, sí, sí Por detrás de la piedra Sí, han bajado Sí, sí Uy Se ha rozado, tío Bueno, ¿hacia dónde vamos? De Cidia, dirección Por aquí Ciudad Comercio Ciudad Comercio Nos metemos Vale, buena opción Saltan, ¿eh? Están bajando He visto dos solo, ¿eh? Sí, solo me habían visto dos Qué susto Sí, disparo yo Vale, yo no entraría más, ¿no? Vale Aquí, ¿no? Aquí viene un misil, ¿eh? Dirección A por ellos A por ellos Vale, a la derecha Hay una rampa, ¿la veis? Sí, sí, sí Destruyla Se le ha tirado, se le ha tirado Se le ha tirado ¿Qué hacemos? ¿Vamos? Te viene uno, Ángel Por la derecha, por la piedra Me han disparado por la derecha, ¿eh? Me han disparado por la derecha del todo Cuidado por la derecha, ¿eh, Vegetta? Vegetta, tienes que tener a alguien por la derecha tuya, ¿vale? Sí, míralo Está ahí delante, encima Suelo uno Lo mantengo, lo mantengo Necesito ayuda Vamos ¿Dónde está? Está aquí Son los últimos dos, ¿eh? Sí Vale, buena ¿Solo falta ese? Me mato, me mato, matadlo Vamos Ya está Uff GG Lo hemos hecho muy bien, muy bien aquí Muy buen juego en equipo Aquí sí hemos jugado muy bien Uff Venga, segunda victoria A por la tercera Esto que nos... Esto es un no parar Está bien, está bien Eh, mira Le he metido escopetazos, Ángel, a este También te lo digo En corta, te digo, 70 solo Con la escopeta verde He fallado muchísimo He fallado muchísimo, yo Mira, dale Objeto de tiempo le he matado Lleva del combate a lo más alto Objeto propulsor Sí, propulsor Objeto de tiempo limitado Sí, es lo del jetpack ese Sí, próximamente Entonces no es un modo Entonces es un objeto Igual es un objeto similar a los cristales O sea, es que... Y se gasta Pues yo pensé que era un modo de juego, ¿sabes? Sí, se decía que era un modo de juego Con escopetas y eso Exacto Exacto ¿Cuál es que va? Y ya tenemos para publicar más información Curios Un vídeo informativo Chicos, lo que no veo es que hayan subido mucho los me gusta después de otra victoria En IGG ¿Qué llevaba ya? ¿Dos o tres? Dos En inglés En inglés no pone eso de que es un modo de juego En inglés Directamente su descripción es Luchas En nuevos Sitios más altos O sea Take the fate New highlights Está arriba, ¿sabes? En inglés Si no buscan en inglés No pere Si no pones el límite de subir en más alto con esto Porque si dice que puede subir más alto No sé Qué raro Bueno, ya veremos Ya veremos qué es Venga chicos Siguiente partida Queremos otra más Aquí dice la gente GG, GG Lo hemos hecho muy bien Además que hemos ido flanqueando cada uno por un lado Y lo hemos petado Latifundio Latifundio La patida está en tus manos Magistral No sabes lo que has hecho ángel ¿El qué? No sabes lo que has hecho recordándole esa canción Es que el momento ya ha cambiado Porque todo el rato me miraba las cazones tumbas Pero todo el puto rato Latifundio letal Latifundio está en tus manos Latifundio letal Latifundio ciudadano No sé hablar Ta 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 Va un team, ¿eh? Pero no será el team Rocket, ¿no? No sé El que despega de nuevo O no será el team Bertin Estoy cayendo, vale Tengo uno delante mío Se va a caer, yo creo, aquí donde está el campo este Entre medio del establo Vale En la casa En la casa han caído Sí, cae uno, está en el techo Vale, yo voy a la parte de atrás de la casa Yo estoy muy bien No, 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 me voy, me voy, me voy a la casa y peña, ¿eh? Y tengo un tío detrás que no sé ni cómo no me ha visto No, no me mata el otro No, ¿Apso? Sí, me mata, sí, me mata el cual No, tío No, 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 que se va a hacer Es decir, es que aquí Aquí es caer y morir Ángel Ángel Va a hacer camión, ¿eh? ¿No? Tengo una escopeta si no tienes nada Sí, tengo un fusil La salto Vale No te suelo una pistola, ¿no? No, solo fusil, ya está Se pegan, ¿eh? ¿Los escucháis? ¿Los escucháis? Sí, son dos equipos Son dos equipos Lo que pasa es que yo tengo guía corta Que solo llevo escopetas Nos rodamos por aquí Sí, vamos Esperaos, esperaos, os sigo Disparo izquierda, francoteador Uy, por la derecha hay más disparos, ¿eh? Sí, sí, mira, mira lo que hay ahí a la derecha Sí, no, 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 olvídate, olvídate Vamos si quieres a los de aquí, izquierda Eh, 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 detrás de vosotros Detrás está tú, de ti Bastardias, tío, ¿qué está pasando aquí? ¡Ah, tío! Suelo, 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 tranquilo Escopeta Como te odio, a veces Por matar a Apso Vale ¿Vendas tenéis? Sí, toma Bueno, no las tengo aquí, pero están ahí Tengo, tengo, yo tengo Tío, vale Gracias, Ángel Vale Muy agradezco Eh, ¿habéis sido vosotros? Sí, sí, yo Buenísima Eh, ¿quién está un tío detrás? Está muy tocado, le quedan dos tiros No toma tiros Vaya Buah Todas las balas para mí Suelo Necesito balas Eh, viene su compañero Dirección Toma, Ángel Toma, toma Toma, toma el escudito Ocho Eh, ¿otra aquí? ¿Tengo uno aquí? Chicos, dejad de balas Tronco Otro suelo Otro suelo Adiós Derecha, otro A la derecha hay otro, eh Ya, ya, pero que yo no puedo disparar Que yo tengo escopetas Yo tampoco Tengo Eso tengo Eh Me ha tirado uno aquí detrás Al lado vuestro Voy, voy, voy Que no te remate, por favor No, no, no No sé qué está haciendo Está esperando aquí detrás de la piedra Claro, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Bobalicón? ¿Bobalicón? ¿Cómo venía? ¿Bobalicón? ¡Oh! Qué rabia que dan Vale Yo lo he volado porque yo hubiera hecho lo mismo Creo que hay otro por ahí, eh Sí, porque este tiene que tener ¿Dónde más o menos? Eh, dirección 31 Por 31 Creo que estaba siguiendo yo a uno Eh, ahora no tengo balas Yo tampoco Es que tengo 18 y 30 escopetas 18 Yo tengo 50 Antes es que no tenía ninguna Antes es que no tenía ninguna bala de R Por eso no te voy a ayudar, Vegetta Vale, vale No tenía nada Es que los tenía pegados y eran 3 Los he matado, pero es que Me quedábamos Llorando Eh, no la hemos sacado, eh Muchísimo aquí Sí, sí, sí Aquí nos hemos marcado una jugada Que flipas en colores Que espero que me la pasen por Twitter, por favor De hecho, habéis matado A dos equipos Sí, pero sigo pendiente ¿Tenís balas de escopeta? Eh, 14 No, no, no tengo nada Es que tengo 3 Pero escucha, escucha, Ángel Te doy una escopeta que tengo Y que tendrá Que tiene ya balas ¿Sabes? Toma Es que llevamos muy poco loot Para lo que hemos hecho Es decir, no entiendo dónde está Eh, no sé Me he perdido el loot de la gente Aquí veo cuerpos O ventas ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? Tú, 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 tú Tú, tú, tú De izquierda De izquierda De izquierda Ahí, ahí ¿Aquí qué hay? ¿No hay gente por allí? ¿No había gente? ¿O me he liado? Vale, nada No me salía el nombre Venga Igualas de AR Necesito también Manzanita Tengo 18 Como venga otro equipo Estamos bien apañados Estamos muertos Yo estoy cogiendo Dos metralletas Eh, aquí tengo un escudo Grande, parece No, es un C4 No, un C4 Viene la zona Mirad si podemos ir a la montaña rápidamente En plan Super fast Sí, sí A la montaña Tenemos que ir muy deprisa ¿A la de la casa? Sí Sí Vale Eh, qué munición gasta Abso, qué munición gasta el arma este Que tiene ACO Mirilla de ACO Eh, la del rifle Las ARs La misma Pues estamos apañados Tengo tres balas 24 y 30 Voy cogiendo Tengo yo una de esas que te gusta Más esta con 30 Cámbiatela una por la otra Sí ¿Es azul? Es un cargador Sí, sí Es azul Una llama vendría ahora Pues sí me vendría bien La izquierda está sin hacer La izquierda está sin hacer Voy yo a la izquierda Ir a la montaña vosotros Vale Voy construyendo yo, Stratus Y viene el punto ya Tengo yo madera, si quieres Pues construye Tiene que ser a partir de este bloque Como te he enseñado Da igual No te preocupes La cosa es subir Creo que lo he hecho bien De todas formas, eh Sin querer Te confirmo Sí, un poquito más adelante Pero bueno Pero bueno, hemos llegado Toma, te suelto el arma Vale Ahí la llevas Gracias, mi hilde Tu, 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 tu Tengo Bazooka, no Lanzagranadas Vale Uy, un batiquín Vale Pues de momento Vamos apuradísimos Apuradísimos Creo que hay un cofre Sí, lo estoy abriendo Vale Uy, qué bien Un escudito grande Vaya Vaya Ángel Me he caído Estamos fuera del punto, eh Igualmente Vale Y veniendo A donde estoy yendo yo Vamos todos con Con Ángel Vamos todos con Ángelito El pito Au Caída absurdísima Sí, sí, sí He caído ahí en la tuya Por motivos que desconozco La tuya ha sido mayor que la mía Toma, vellera ¿Tenéis vales de escopeta ahora? 20 Sí A ver, si queréis esa escopeta Que la podéis usar mejor A lo mejor Esta de aquí Azul No, no Es que ya tengo una foto Tengo yo Tengo yo esa Uy, qué bien estamos, ¿no? Sí, la verdad que el punto aquí Toma, Ángel ¿Tienes ya balas o no? No, tengo tres Toma Vale, ya está Tengo trece Tampoco te puedo dar milagros Aquí había balas de escopeta Sí, ya, ya Las acabo de ver Y cómo es eso tan milagros Vale El problema que veo Gente que venga detrás de nosotros Puede haber ahora mismo O es difícil O si alguien detrás de nosotros Me voy del juego directamente No, pero puede ser en el punto Perfectamente, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Dónde? Es Stratos, tío ¿Eh? ¿Por qué? No, ha construido ahí Ah, he caído por abajo Claro, claro Tengo un pequeño problema De archita Justo en suelo abajo Justo en suelo Y luego ya sube Bueno, ya Vale, ya está Solucionado Jaque mate, vida Vale Gigi Jaque mate a los roderos Jaque mate, ecológicos Ecologista Vale He usado todo el material posible Eh, eh Vale, veo un tío Veo un tío Cuidado No, 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 no lo voy a tirar Vale Veo un tío Dirección 5 No, 3, 5, 3 Aquí a la derecha De la colina Yendo hacia norte Ha pasado por aquí detrás Solo he visto a uno Pero no sé si habrá más ¿Viento? En popa A toda vela Aquí está Eh, más izquierda Izquierda, izquierda Derecha dice Vaya Me han tirado No, me remata Me remata Remándolo, tío De verdad Que asquerosa es la gente Ah, y justo cuando lo voy a matar No, no, ahí Muerto Vale, bueno Sí, muerto O sea, Ángel Pilla que hay ahí La... Me remata, tío Mientras le estaban disparando Me remata Es que la gente es cerda, tío Es cerda Sin más Escucha Ha sido dispararle yo Y dispararte él a la vez O sea, habéis muerto a la vez Los dos Ángel Tengo... Ah, aquí hay min escudo Toma, tengo botiquín Píllate el lanzagranada Tengo ya un lanzagranada No te preocupes Vale, puede estar Eh... Min escudo Balas Sí, toma A mitad Me quedo yo este Aquí hay otro lanzagranada Ya Mucha potencia Este tipo de cosas, tío Ya Fraco lo voy a dejar La escopeta Que la prefiero Va Me hice uno Título Clipbait ¿Podéis llevar los min escudos? ¿Dónde ves el clipbait? Es decir Fortnite ¿Dónde ves el clipbait? Primera palabra Fortnite El título del juego Consiguiremos siete victorias ¿Cuál quieres? ¿Subnormal o te... O cagas poco, hijo mío? Es decir Hay gente, tío De verdad que me encantaría Estamparla contra la pantalla Más no poder Que los ojos empiezasen a sangrar Sabes La pantalla no tendrá Pero una pantalla de las antiguas Con cristal Con cristal Porque estas... Estas pantallas No... Son como de plastiquillo Y no les hace suficiente daño Una de cristal Que según se separe la pantalla Los cristales los tenga clavados en el ojo Y no vuelva a haber Ningún gameplay Viendo como se la va apagando la vida Sí, sí Y luego que se suba un vídeo Y luego que se suba un vídeo Diciendo Me quedo sin ojos Por lo menos no será clipbait Tampoco, ¿verdad? Y según lo ponga el vídeo Le pondré A ver si es clipbait Porque los ojos los tienes Lo que no ves es nada Porque te has clavado unos cristales Cariño, Vegetta Con cariño, Vegetta Besitos Hay un botiquín por aquí No puedo llevarlo Nada, si me he cepillado a cinco Es que encima Me he marcado una Nada más caer Que flipáis Que flipáis Lo que pasa es que con estos Pues eso Hemos sido muy a saco Y me has rematado Es que no tiene más Si te tiro a un tío Y te remata al momento Es que ahí no puedes hacer nada Vamos a pensar Estaba a ese solo Y no Llevamos dos victorias, Patricia ¿Cómo era el desafío? Bailar delante de la cámara ¿No? Pues vale Sí, delante de la camarita Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ya te baila A mí como me han matado Se entiende Porque me han matado solo No tenía nadie Tú has caído Han pillado arma Y te han matado Es que no tiene más Claro Pero lo que han hecho a Vegetta Que es en plan Te está disparando todo el equipo Y te remata Porque eso Eso ya sí que es Pero que escucha Que le estaba yo disparando al tío Por eso digo Que es el de guarro Y le ha dado igual ¿Sabes? Ángel Le sigo cogiendo La sobra de Stratus Escucha Ángel Tengo balas Si necesitas ¿Cuántas tienes? 468 Vale Póndame un poco ¿Cuántas tienes? ¿Qué tal quiere ser mi papá? 90 Ah pues Lo tomamos 200 Dice Campead un poco No Si ahora Ahora no queda otra Es decir Ahora Yo con una enlaza ganada Me la puedo marcar Ahora no hay más vuelta de hoja Oye ¿Te has dejado un botiquín aquí? ¿O qué es esto? Si te lo he dicho Lo que pasa es que no puedo llevar No puedo llevar Es que yo tengo vendas O sea que ¿Qué haces? 10 con vida 10 con vida Os quedan 10 Técnicamente 8 4 y 4 Pueden ser 2 team Dejáis que se peguen Y tiriti Si Ahora jugar con mucha cabeza Chicos Animad por el chat Animad por el chat Dejar bueno me gusta Que ahora mismo Es el momento tenso Momento tenso Porque quedan 2 Contra team de 4 ¿Cuántas bajas Totales Llevamos de equipo? Porque yo llevo 5 ¿Vosotros? Le das al start las veces Vegetta Le das al start Y te pone ahí todas las bajas Ah no sabía que esto se ve Ah mira si es verdad Llevamos 11 Llevamos 11 bajas totales Al start ¿Y dónde pone eso? Estar debajo Ah vale vale Las calaveritas Si es verdad No lo sabía Yo pensaba Vamos a esperar que se cierren Los stratos Vamos a entender Que lo bloquean Si Aquí no me mola nada A mi es que no me gusta Nunca subir las montañas Tampoco Vamos a la casa esta Vale Detrás de la montaña Donde está yendo Ángel Yo creo que es muy buen sitio Está hecha la casa esta Así que no es culo grande Para mi Y ya pues vamos Cuidado con posibles pinchos Ángel Que más de uno Vale Nada Despejado Está hecha la casa Está hecha así Está hecha Venga chicos Ahí dando ánimos por el chat Muchas gracias Ahora queda Stratus Y Ángel Versus team De 4 8 jugadores con vida 2 team de 4 posiblemente Y Ángel y Stratus Que valen por 10 A ver Ángel Veamos Que eran 7 7 Alguien ha cogeo ya Es que lo malo que a lo mejor Habéis puesto pincho vosotros ¿No? Si Vale vale Esta colina aquí detrás Me encanta como sitio Aquí estáis muy a cubierto Por aquí no viene nadie Desde luego Claro Por eso digo Ahora con tranquilidad Y seguramente se hagan construcciones Vosotros no construyáis Porque en cierto modo Van a localizar Super deprisa Y como haya un team de 4 Vaya por vosotros A saco Malo que me dejo el franco Nada si total Franco Hombre Hace su papel Cuando tengamos Si los tenemos a distancia media Abusar de lanzar ganas Totalmente Si si Tengo 16 Yo 19 Así que podemos Me gustaría que tuviese la opción De girar la cámara Cuando está el muerto Ver la cámara del otro Y girarla ¿Sabes? Aquí puede haber un tío Stratus Aquí puede haber un tío En ese cubito No parece No hay nadie Pero por aquí han pasado Porque ahí hay una escalera Ahí adelante Ven por aquí Ven por aquí Por ahí perfecto Es el sitio más estrecho Así que genial Venga chicos A ver si se encuentran tío Me necesito que se encuentren Mira ahí hay un cubito En 70 ¿Lo ves? Y están construyendo Ahí hay gente ¿Dónde? En 80 Para ser exactos 79 80 más o menos ¿Lo ves? 180 metros 200 Ángel No, no Desde el ángulo de Ángel No se ve Cuidado aquí Cuidado Esto es muy sospechoso Ángel, Ángel, Ángel Mira a ver Estos sitios No creo que sean tan Sí, sí, sí Yo le he hecho esto con Willy Vale Vale, cuidado Vamos a cerrar Se empieza a cerrar esto Se están disparando Vale, perfecto Bueno, han muerto Tres Cuatro Tres Estratos Estratos tiene a la vista Algunos Sí, se están peleando Les están yendo a atacar ¿Lo ves? Sí Uy, ese de ahí arriba Vale, ya solo nos quedan Ya solo nos quedan cuatro No sé si son team O no son team Si quieren nos ponemos aquí Mira, mira, le pinta uno por abajo Le sube uno por abajo No son team No son team Vale, ahora deberíamos usar un lanzaraná Lanzaraná Vale, se están pegando Venga Subimos por el... Por izquierda, por izquierda Por izquierda Por izquierda ¿Dónde está yendo Estratos? Ángel Bueno Oh, bien, bien Se están metiendo entre ellos Lo tienes arriba, ¿eh? Arriba, lo has visto arriba Nos quedan dos, cuidado, cuidado Buenísima, muy buena Stratus Lo tienes encima de atrás, Ángel A tu derecha encima ahora Cuidado En lo más alto del todo hay uno, en lo más alto hay uno Nos va bailando uno ahí, Ángel Arriba hay uno, Ángel 28, está sin escudo El de arriba del todo está sin escudo Buenísima, Stratus Cuidado, Ángel Está bajando, Stratus, ahí lo tienes a la derecha Sí, 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 lo he visto, lo he visto por aquí Buena Ángel, está uno aquí Lo tienes detrás Wow, buena, 25 Me ha puesto la pared, tío Falta que está bailando dentro de la estructura Pero ¿quién está bailando? Sí, está bailando Ya no, está construyendo ahora Cuidado, cuidado, cuidado Esa es lo más alto, eh, es lo más alto Ángel Vamos para el punto, ¿no? Cuidado que no es malo, eh No, 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 malo no es Me he quedado sin balas ¿O te has tirado a tu, Ángel? Pues sí que es malo No, no, malo no es Ha caído una planta más No, me he caído, tío ¿Te traes, Ángel? Buenísimo, Ángel ¿Lo tienes, Stratus? Sí, lo tengo aquí Está aquí abajo, eh Ahora, ¿dónde está, tío? Está arriba Me cago en... ¿Dónde está, tío? Esa cosa de arriba No, no, hola, hola, hola Uff Que no, que no, joder Que pone, ve con él, ve con él Ir juntos, los dos juntos y ya está Vale ¿Se ha tirado para abajo o qué? Está ahí, lo tiene, lo tiene Lo ha tirado, lo ha tirado 35, vale Está un tiro, está un tiro De escopeta, vaya Y me pone Madre mía, tío ¡Vamos! Me ha puesto muy nervioso, lo siento No, 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 es que agüita, eh Muy buena, muy buena Escuchame, que la habéis hecho Tercera victoria GG Tres, eh, he jugado tres Muy buenísimo Venga Creo que mejoras muchísimo, tío No, no, vamos Ahí has construido Escucha, Ángel, que se está librando De milagrito Es decir, es que el tío se está moviendo Que flipas No, flipas Venga, muy buena, muy buena, GG Ostras, me ha asustado Cuando Ángel ha tirado eso Y se caía por la montaña No, no, no Tranquilo, que no Me has controlado bien Es que me gusta mucho Vale, vale, vale Me ha puesto muy nervioso Cuando lo tenía enfrente, tío Le he puesto una pared En vez de dispararle con la escopeta Buenísima Ahí está la gente GG, GG Muy buena Venga, chicos 34.000 me gusta A ver si llegamos a los 40.000 Tres victorias llevamos Nos faltarían cuatro Para alcanzar las siete ¿Será posible en este directo? No lo sabemos Igual hoy vamos justitos Justitos Pero se podría Si no perdemos ninguno A partir de ahora All is possible En esta vida Todo es posible Os lo dice Vege Cristo Vale, pues chicos Venga A ver si llegamos a 40.000 Me gusta Que estaría bastante bien Yo creo que lo justo Y si no Igual mañana Tendremos directito Depende de vosotros Vale, pues venga Caemos donde queráis vosotros A mí me da igual Vamos a industrias A industrias de aquí En la discoteca Vale Ya Vale, cuidado Que suena a ver gente Vamos cracks Dice a gente Si, se puede hacer esta Industrias inodoras Aquí es donde están Los butters Y todo eso ¿No? El butter gigante Magnífico Dice uno Vale, yo creo que llego Si es eso que estoy viendo Ahí enfrente No, no, no A industrias como tal No, yo llego A la que habéis marcado Aquí antes Vale, vale Está bien Es así También Lo suyo sería llegar Hasta industrias inodoras Aquí abajo no cae nadie ¿No? Yo sé que llego a industrias Vale, yo también Tendremos que caminar Un pelín a Stratus Si acaso a lo mejor Si, un poquito Vale, pues Stratus y yo Nos vamos a industrias Vosotros ahí Looteamos y matamos Y ganamos Aquí no ha caído nadie Así que vamos a salir bien looteados Vale Perfecto Y aquí creo que tampoco Lo malo es el punto Que puede que nos toque En Narnia No, no Vamos a estar cerca Vamos a estar cerca Yo creo que se cerro nosotros Uy, ya ha abierto A ver, a ver Por la posición Por la posición del viento Y de Si, si Y de tu imaginación Y de BG Cristo Exacto Lo tenemos al lado del punto No os preocupéis Si va a ser por mi Vale, maderita Stratus Cojo el del váter De lo alto del váter Vale 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 Bueno Su fusil Y escudo grande Lo guardo Por si encuentras pequeñitos Sí, tengo pequeñitos Eh, sí Aquí Cerca, cerca Cerca Cerca, cerca Lo que es cerca Tampoco Mira como hechando las cosas en cara Estos Vale Es lo malo de caer en esquinas La segura Pero luego el punto Bueno, tampoco te aseguras Que últimamente Nos encontramos a 100 y la madre Por aquí ha pasado Stratus Pues nada Miramos aquí Cajitas Y cositas Cosas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo saldremos del loot? Yo digo que todos Con el 100% de vida Y escudo Ojalá Yo creo que sí A no ser que tenga tan mala suerte Como la que estoy teniendo ahora mismo Porque es que no encuentro nada Eh Mira, no juego grande Tengo una táctica para ti Ángel Vale No, a gente no le gusta las tácticas Vegetta sí Vegetta estaba a 13 kilómetros Despejo Munición A la munición Sí tengo Pero Armas para dispararla No No tengo ninguna arma larga Stratus Si encuentras alguna No, he visto Algún AK Gris He dicho Algún arma Ya, ya Yo te informo Simplemente Escudo grande Escudo grande Tengo dos ya Yo tengo otro Tómatelos Pues yo tengo pequeños Ah, sí Pues mira Sí Espérate a ver si encuentro uno pequeñito aquí Y se los guardo a ellos Que no es el caso Eh, granada Vale Me tomo los dos Y cogemos cositas, vale Pues eh En un minuto yo No, en menos de un minuto En 40 segundos yo me iría ya Para allá Vale Sí Tengo un mini para ti Ángel Yo tengo aquí tres minutos Ya voy a ir al tope Vale, yo también ¿Qué pasó? Nada, que me está tomando un escudo Me quedaba un Una centésima de segundo Y lo has cambiado Y lo he cambiado justo, sí Suele pasar Todos hemos sufrido eso Sí Yo tengo dos bodikines Otro escudo grande aquí Estratos Otro grande ¿Lo puedes llevar? Yo no puedo llevar nada ya Sí, voy a dejar la metraleta esta pesada Que me da igual Vale, pues Te puedo dar escopeta si quieres Tengo una escopeta verde de estas Tengo esta Pues mira Pues mira, la prefiero Vale Vale Entonces ya tengo un hueco No, nos lo vamos si queréis Y voy a minis Vale Dicen que pasa con player Dicen pilla el fusil de caza Fusil de caza Insensatos Fusil de caza y yo Nos llevamos muy mal Muy, muy mal No es malo porque hace mucho daño Pero a mí no me gusta nada No, no, si decimos lo contrario Es para no abusar Sí, exacto Escudo grande, Ángel Sánchez Yo ya tengo todo Tengo todo al tope Pues nada Acumulo yo Ala, apañao Hemos salido todos al tope Como bien decías Vale, hay un cofre ahí en lo alto Pero Yo diría de no cogerlo e irnos Nos vamos, nos vamos ya Nos vamos a punto, eh Sí Vámonos Sigo sin arma larga Aviso Vale Agárrame esto Vale Ya hemos looteado Nos vamos directos A pisos picados Bueno, aunque yo iría por aquí Por esta montañita de aquí Tengo una de ráfaga vegetal Aquí Sí, sí De sobra ahora cuando nos juntemos Me la das Porque yo ya estoy ¿Qué pasa? No, no, que no estaba mirando la pantalla Ya habéis construido una rampa Y me he cagado Digo, ya está No, no, no Espérate, se me acaba de mirando Uy, aquí hay un sorbete Que alguien se lo ha dejado Yo puedo acumularlo Este, tengo otro ¿Sí? Sí, pero ya no voy a dar más atrás Es decir, ya No, si fuera un camión No, yo por qué tengo Yo por qué tengo Un huequecillo Ángel Ángel se parte con sus cosas Ángel se... Ya con solo A él le hace gracia su chiste El chiste más absurdo Que ni el chiste le hace gracia a él Segundo suministro Lo peor es que se lo imagina de verdad Sí Es Ángel Vámonos Creo que Fortnite Te acabo de anunciar Algo Creo que es un torneo Con 100 millones Allí a la derecha Vale, un momento Allí a la derecha En 105 No es que no me interese En 105 tenemos gente Digamos que No han escuchado yo creo Lo de los 100 millones ¿100 millones de dólares? Sí, sí, sí Acaban de anunciar Que en el primer año En el primer año Van a hacer una liga De 100 millones ¿100 millones? ¿En serio? Hombre, ganan 500 al mes 500 millones de dólares al mes Yo creo que 100 Ya, ya, ya Es un pico Os lo paso, eh Os lo paso 100 millones Posiblemente lo ganemos nosotros Mira, el absurdo Como me estalla, eh El canal de noticias Como me lo estás tallando No puedo ir a las noticias Porque ya lo sale todo el mundo Está haciendo boicot Aquí tenéis Tenéis un franco de cerrojo Yo tengo una R para ti Vegetta Ah, pero que hay una puerta Bueno, nada Ángel Pues ya está yo aquí picando ¿Tienes una R ya, Vegetta? Eh, sí Sí, sí Una muy buena Aquí hay un escudo grande Yo no lo puedo pillar Eh, yo tengo dos ya Vale Yo Y este lado Absurdo creo que ha desaparecido, ¿no? Están los 100 millones Ha visto los 100 millones Y se cago jugando con esto Me voy Alguna noticia más Métese en IGN Y empezó a ir a A tratar más Noticias 24 horas, chicos Os podéis informar de todo Eh, punto, punto, punto Sí, sí, sí Nah, pues llegamos Bueno, no Puede que nos toque un pelín Pues a la policía que va Si me toca Pues yo no sé Si nos tocará, eh Pero Tampoco lo sé Pero nada Sin más A mí sí que me toca Pero bueno, tengo sorbetillo Si te toca la denuncia Señala en el rosito Donde te toco Lo está tocando por todas partes No Vale No pasa nada Me tomo mi sorbetito Eh, ¿cómo tienes sorbetito aquí, amiguito? Claro Yo tengo otro Pero me lo guardo Eh, cofre En lo alto En lo alto del Olimpo Hay un cofre Tu, tu, tu Uy, escuitos pequeños Para quien los quiera Ya han desaparecido Si quieres los destaqueo yo Yo llevo 8 Si quieres te doy el de 50 Hombre Toma Risa malvada de Strato Que timada le he hecho Que cambio, eh Que cambio he hecho Gente, gente, gente Lo vemos, lo vemos Disparamos 20 Les han llegado dos rafagotes Hay uno abajo, eh Otro 20 No, está arriba Sí, está arriba Pero que tiene el compañero abajo Sí, sí, sí Ah, vale, vale 20 de escudo le he quitado Hostia, misiles Uff ¿Y dónde dispara los misiles este pavo? El de arriba, el de arriba Que hemos visto arriba Ah, no, no, no Pero que lo dispara vosotros, Diego Que a mí no me han visto Asómate Vale, no, ya me... Son tres, eh Sí, son tres, son tres Se ha llevado uno Que ya no tiene escudo ¿Uno en suelo? Buenísima Os faltan dos Ha saltado uno Ha saltado uno Suelo otro Vale Solo uno Solo falta uno En la arriba con los misiles Me tira Aquí, Ángel Ángel, me remata Ángel Que no remate, por favor Bueno Vale, cubridme, cubridme Falta otro, falta otro Cubridme No lo sé No tomad, no te reglas Vale, puede venir ¿Dónde estás, Apsho? Aquí, de atrás Silencio Viene alguien No te me vayas tanto Perdón Silencio, silencio, eh Buena Vale 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 ¿Tienes pa' curarte, Apsho? Tengo yo un sorbete Para Apsho Si quieres, usa vendas Apsho, si quieres, usa vendas Y tengo un sorbete para ti Le he dado un botiquín Le he dado un botiquín Vale, pues nada ¿Cómo que se lo manda a una baja? Si tiro a tres al suelo No, pero... ¡Ah, que aquí tenemos a otro! Cuidado, cuidado, cuidado Pero vamos a ver ¿Entonces no están muertos? ¿Por qué decís que están muertos? No, no, no Suelo Otro más Se han curado No, no, no Si, si Ya está, ya está ¿Ya? Se han curado, se han curado Si No entiendo que acaba de pasar, eh Que faltaba otro ¿Tenéis misiles? ¿Tenéis misiles, chicos? Si, seguramente Toma Toma, dos Estaban curando a los otros Y yo pensaba que los hayan matado Toma, toma Perdona, Ángel Se cogió yo Claro, por eso no te andan a las bajas Claro Claro Por eso no me andan a las bajas Pues, que ensalada escopeta hay aquí, Dios Oye, ¿os sobran balas? Si, yo necesito también Si a alguien le sobran Eh, 300, 300 58 Toma, toma, toma Toma, te doy a ti Estratos y que... Vale Vale, si ya estoy Ya estoy perfecto Toma Gracias Aquí hay otro botiquín No sé quién está llevando los botiquines A ver si cuando me decís que no sea blanca Porque... Hay alguien que me está quitando Yo tengo huecos Si queréis para llevarlos Estos son tres Tengo tres Tres Y si podéis coger ese, pues... Perfecto Aquí hay uno Hay botiquines Hay botiquines hasta... Mi madre tiene botiquines ¿Eh? Joder Yo tengo siete minis, eh Oye, había un franco, ¿no? Por aquí Me ha aparecido delante ¿O no? Yo cosí un azul Yo tengo una franco, si lo queréis ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? A ver si no lo queréis ninguno Sí, venga, llévalo tú Sí, me da igual Llévalo tú Te lo dejo aquí detrás Justo detrás tuyo Vale Gracias Nada Vale ¿Subís por donde estoy subiendo yo? Sí ¿Y materiales tienen de sobra? ¿Estratos? No No, que va 60, 136 Mega está a todos 11, 30, 58 Espero que os guste Pues a picar, a picar Bueno, primero iría al punto Sí, en verdad, sí Vamos a bajar Estamos en la parte ancha Vale, cuidadito Porque no me fío un pelito Guau, como suena ese pico, ¿no? Mola ¿Cuál este? No le digas que mola Que despista Que flipas No, no, no Pero si no es el de juguete Ah, es el nuevo El de... El rojo El rojo ese Que deja la estela roja Cuando vas picando El de Omega Ese no se lo ha hecho Ese no se lo ha hecho Un... Mira, el que tengo yo Está forjado en Un acelerador de partículas En Sifa De verdad Porque gente se lo hace Sí, de verdad Construcción En 276 Subiendo la montaña Sí Bueno, pues nada Mira, mira Están bajando, ¿eh? Están bajando por aquí Pero que... A ver, a ver Abso ¿Qué es por aquí? Porque los de Stratos Están subiendo Vale, vale No, pero vale Pero dime ¿Qué es por aquí? Vale Vale Bueno, tú, espera Que tiro las armas Soy medio coreano Vale, pues Acordaros que detrás nuestro Vamos a venir un equipo ahora, ¿eh? Ah, eso era por aquí Y atento, tú Seguro que me hubiese dado Por darme la vuelta Y decir, mira Seguro que por detrás Es por aquí Estoy acabando de meter a un Veo una llama Veo una llama Una llama Delante de nosotros Delante de nosotros ¿Pero la llama? ¿Vosotros qué? ¿Gente o llama? No, 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 Ángel No, Ángel No, Ángel No, Ángel No lo veo, ¿eh? ¿Para tirar? Ahí está Al suelo ¿Has visto? Está huevo Vale, tengo otro aquí, ¿eh? ¡Bueno! Bueno, bueno, bueno Me lo he comido Me lo he comido enterito Vegetta está solísimo Disparad Me ha tirado Escopetazo directo Nada, nada, nada Me ha rematado Me la he jugado, me la he jugado Tenía que jugarme Hubiese sido mejor Entrarle estos por detrás Para mi gusto, ¿eh? Pero está bien Cuidado, cuidado, cuidado ¿Quién es Stratus o uno? Buena Stratus ¡Eh, detrás, Stratus! ¿Quién es? ¿Quién es el que está detrás? Ah, vale, vale, vale ¡Uh, qué susto el patado! Claro, claro Me he visto a Tomás Vale, buena, chicos ¡Uff! Vale, hay gente En la casa del medio del lago Había un team, ¿eh? O sea, un pavo mínimo Vale, vale, vale Los minis no hay, ¿no? Sí, yo tengo, yo tengo Dame, please Así me tomo el grande Aquí, aquí me he ido yo solo Es culpa mía Dice Vegetta es un cagado Pero a ver Pringao Si lo que he hecho ha sido ir a por ellos Tonto las tres Si he sido el único que ha ido a por ellos Lo que quería... Lo que hago es jugar con cabeza Y no ir de frente Es decir, intentar flanquearles Es que si... Yo no he podido... No he podido... El Luis, mira Por primero al Luis este... Mira, y aquí otro subnormal Pues mira, los dos El game... ¡Eh! Tiro, 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 tiro Vale, buenísima Buena... Tío, ya me ha jodido con el scuder imbécil Vale, tengo minis, da igual Tengo minis Venga, es un normalito también Escucha, escucha Vamos a... Luteamos Yo tengo... Si queréis tengo yo... Vale, lutea, lutea Vale, bueno Lo único que hay es un botiquín que no puedo pillar, eh Estratus, estratus Que este lo hace mucho daño Si, si, ya me estoy dando cuenta ya Salí, 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 salí Buena, chicos Vale Pilla... Pilla... Puede ser un team de cuatro Pero dudo que sean cuatro con vida, eh Así que con cuidadito No, había... Había una casa grande, eh Vale, si te dejo aquí los minis fuera, ¿vale? Vale O, bueno, te lo dejo aquí, da igual Pilla los... Si, 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 me lo dejo aquí es mejor Uff Gracias Si, además le he metido el escopetazo, me están diciendo ¿Te estás segura? Está escudito Le he metido escopetazo y me ha metido el otro, ya está Lo que pasa es que el maestro me ha pillado a él Toma Misiles tengo un nueve, pero tengo RPG Ya, ya está, ya está, ya está Ya tengo Nos quedan cuatro, ¿no? Sí No, eh... Sí, sí, cuatro Vale Había uno dentro de la casa del medio Mínimo Y luego había gente fuera No sé si... Cuidado aquí, cuidado aquí, por favor No, aquí no deberían de estar Están en el otro lado, eh, creo Pobre, eso Vale, otro RPG Lo... Pilla... Tengo un saltador también Vale ¿Alguien pilla el RPG? Eh, han disparado con Franco Yo tengo un RPG azul Yo también, yo también Estamos en la zona, eh, chavales Tienen que venir, están fuera Están en la isla, eh Buena Buena Eh, la hace a Abso Ángel, Ángel, Ángel le están llegando, eh Ángel le están llegando Vale Vale, pues voy contigo también, sí Creo que remató a la vez, como sea Yo creo que no le va a salvar a Ángel Cuidado, que viene misil He rematado al que ha matado a Ángel, eh Buena Uff ¿Dónde está? Cuidado, cuidado, cuidado Ángel Que la siguiente te la tiran Ahí está Uff Vas a pasar el tiro rozando, tú Y además de esto, falta el de la casa en medio, creo, eh Sí, pero bueno, ese preocuparos ¿De la casa en medio, qué parte estaba? Estará abajo, seguramente ¿Las cuevas? Yo creo que sí Sí Pero tendrá que salir en algún día De la vida Vuela, vuela, vuela Ángel 20 de escudo Tocadillos, tocadillos van No están dentro, eh Siguen fuera Sí, la casa Al que está construyendo la rampa Uy, cuidado, cuidado, cuidado Ápso, perdón Sí, 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 ya lo he visto Vale, veo a uno Uy, casi te la llevas Sí, ha saltado justito Sí ¿Dónde están? Vale, veo a uno Vale, veo a uno Vale, han subido, han subido, están subiendo Están con punto, están con punto El punto les ha tirado Les ha tirado Les ha tirado, ha tirado uno, eh Sí Vale, faltan dos solo Están los dos en las rampas Vale, uno ha muerto, eh Perfecto Vale, veo a la rampa A la derecha de la rampa tiene a Psoa uno Cuidado, misil Sí Uy, tío Tío, pilla de ahí No, no, yo no, mira cómo estoy de hecho Poco ya Asoma esa cabecita Ahí Vale Ya te rampa Sí, lo malo es que tenéis que ir a ese punto Es lo único malo Muy bien, vale, vale 22 Vale, 22 Bien Bien Hay que intentar romperle la plataforma, ¿sabes? Para que... ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Con qué me han volado el escudo? Con el misil, tío Es que muchas veces hace un montón de daño No, no, pero si no me ha tocado ningún misil Yo me he mandado con un franco Tengo saltador, ¿acordaos, eh? Sí, sí, sí Vale, he tirado uno He tirado uno con el RPG ¿Vamos? Vale, this is the moment Sí Vale, pues vamos ya Vente, vente, vente Stratus, vente ¿Dónde está? Lo he matado, eh Buena Vale, Abso lo tiene debajo Oye ¿Dónde están, tío? Vale, que no quiero subir mi personaje Ahí está Vale, Abso lo tiene Está un tiro Buena Vale, bien Uff Pues aquí ha sido Aquí ha sido en esta culpa mía Porque me he ido yo solo para allá ¿Sabes? Es decir Ya, pero Como éramos cuatro En verdad tampoco, ¿sabes? Ya, ya, ya Por eso Me la ha jugado un poco más Y ha sido culpa mía Aquí he hecho lo que ha hecho Abso En la primera partida La misma liada que ha hecho Abso La he hecho yo ahora Pero bueno, está muy bien Está muy bien Hay que saber cuando he fallo de uno Y esta vez ha sido fallo mío Así que bien Venga, chicos Otra victoria ¿Cuántas llevamos? ¿Cuatro? Cuatro Sí, sí Venga Cuatro victorias Nos quedan tres Venga Lo podemos por Twitter Cuatro victorias Contra team de cuatro Chicos Estratos, ¿se sale? No, se sale Estratos Vale, pues salimos todos Porque Estratos no sale De la partida No, no la gestionan en su nombre Dale a la X en su nombre Ah, se puede pulsar Ah, se puede pulsar Gestionar Ahí me da toda la lástima Ya está Ha seguido, ha seguido Vale, vale, vale Ya está Vale, pues chicos Ahora somos tres Contra team de cuatro Nos quedan tres victorias Veremos si se puede ¿Vale? Estoy leyendo un poquito Los comentarios La ganaron Buena GG Vale El Javi dice Lo mejor del grupo Siempre quedan para Para dejar el equipo Lo más alto Como diciendo que soy malo Pues mira Venga Te coméis un blog Por Pringao Y por cierto Todas las anteriores Partidas Y mirate los otros directos Con diez bajas Nueve bajas La final Venga Venga No, si son los normalitos De turno Es que Dan ganas tío De verdad Buah, que lástima tío No tener el teletransporte Porque estos tíos Te digo yo Que los encuentras cara a cara Y son los típicos Niños mierda Además se llaman así Niños mierda Tú lo ves Y es un niño que se caga vivo ¿Sabes? Que dice Dios mío Vale Venga Vamos para allá Igualmente decimos que Ah, Pochincardo Me dicen No ha sacado Pochincardo Es verdad Es verdad que Pochincardo Nos da suerte Aquí tenemos a Pochincardo Vale ¿Seguro que nos viene a gastar El amuleto? Lo hemos gastado Hombre, es que no está Stratus Ahora tenemos a Pochincardo A Pochincardo y a Fraaam 0-0 A Fraaam A Fraaam Que está con nosotros Vamos Venga Se puede Siguiente partida Chicos Eh, ¿Dónde caemos? Carretes comprometidos Pues vale No os oigo Ahora os oigo No os oigo No os oigo No os oigo ¿Dónde queréis caer? Carretes Eh, bueno El compañero ya ha saltado Pues nada Y ahora saltamos Venga Bueno Tres contra team de cuatro Y Fraaam 0-0-4 con nosotros Que igual es un auténtico crack Del Fortnite Lo veremos En la siguiente partida Ya está Silencio incómodo Y sigo yo hablando Porque al parecer Mis compañeros, ¿Sabes? El apoyo ¿Estáis ahí? Sí Sí Capitán Madre mía Vale, pues nada Eh, pasamos de Acres Yo creo que llegamos sin problema Sí Sí, sí, llegamos bien Sí, voy a sacar un pelinante Por si las moscas Que no me fío Fua Pues venga Carretes comprometidos El nuevo lugar de cámaras Ah, por cierto Si bailo, completo desafío Creo, eh Si bailo delante de las cámaras Viene un equipo Vegetta Justo detrás tuyo, eh Uy Sí, sí, sí Se que viene un equipo No sé En los tantas mañanas Que no sé Uy, 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 uy Ni una pistola No tengo nada, eh No tengo nada Tengo una escopeta ¿Y yo? Bueno, fusil de cazador Qué bien, tío Hay que ir a por estos, ¿Eh? ¿Hay que matarlos ya? Sí, sí, ya, ya Antes de que se... Escopeta Uno muerto Buena, Apso Estoy con Fra Se ha suicidado Se ha suicidado Se ha suicidado No sé Vale, bueno Pues vale Vale ¿Podéis? ¿Vais bien? Cojo cofre Sí, faltan dos más, eh Faltan dos más Vale Scar Lanzaranadas Buenísimo Scar 400 ¿Por qué? 400 de metal Scar Hay metal aquí suficiente, eh Pero escucha ¿Y los otros? ¿Los otros? Sí, creo que el caerá Hay en las casas cercanas No, es que no han llegado Los he visto No han llegado Es que no, no sé tocar por aquí Escudos pequeños tenéis No Tengo uno grande ¿Lo quieres? No, no Tengo uno grande yo también Si era para... Vale Voy a ver si en este cofre Hay algo Vale, tengo escudo grande M16 Verde Si alguien la quiere Sí Ponte full Ponte full Si, me pongo full Aquí tenéis M16 verde Vale Ahora voy El problema son los compañeros ¿Qué? Ángel, pígate tú la M16 verde Si no tienes No, no Tengo a full Estoy picando para las caras Eh, eh, eh Estoy, estoy ya Vamos Está un tirado Vale, la ha matado el frau Va, bien, bien Vale, ya está Era el último Era el último El compañero ¿No? ¿Sí? Creo que sí No sé Pero ahí la ha hecho bien Aquí tenéis la M16 verde Ahí atrás Si la queréis En el cartel Esta Vale Pica Oh, végate, végate Pica hierro Pica hierro Y te pillas las caras Tú, vosotros dos pillan las caras Yo muy bien O yo también os pico hierro Para vosotros Vale Luteamos todo esto Sí, hombre Ya que no las caras Ya no da cierta confianza ¿Sabes? Ya Vale 39 Oye, se pica un Es decir, se consigue bastante Con los camiones Y coches, ¿no? Sí, sí Y con las piedras Que hay cerca del mentorito También, mira Pícala Es con lo que más, eh Vale A ver si encuentras alguna Aquí hay una Y si podemos llegar a picar 400 de De piedra Lanzanadas Como queráis Sí, sí, sí Podíamos asegurar Es decir Venga, esto por aquí Mira, conseguimos Conseguimos las dos scarpa Vosotros dos Y yo me pongo a picar piedra ahora ¿Vale? Yo tengo 150 Yo tengo la de Rafa No vaya Tengo 200 200 de metal Tengo ahora mismo ¿Cuántos son? 400 Vale Yo te doy lo mío aquí Y si Y os pico piedra para vosotros Estamos Yo ya tengo para las scarpa Vale Vegetta, te dejo 200 aquí ¿Vale? Vale, gracias Para que te piden las scarpa Voy a por piedra entonces Gracias, Apso Vale, muy bien Aquí tenemos Un botiquín grande Flotando Sí Aquí hay otro, ¿vale? Vegetta Cuando puedas lo pillas Vale Y aquí tengo otro más Y esto Vale Piedra ¿Dónde hay piedra? Piedra no lo sé Listo Tengo la scar Vale, genial 102 balas ¿Qué no hay por aquí? Bueno No hay piedra por ningún lado Tronco Yo no veo, ¿eh? Igual está pensado para eso Para que te fastidies Vale, sí A ver Técnicamente Los muros de esta casa Son de piedra Apso Tú si no tienes Nada de esto Te puedes pillar La M16 de Ángel Azul No, bueno Tengo las famas Esta, da igual Con esta voy bien ¿Seguro? Que mejor que esto Sí Da igual Vale, vale Esto Tengo esto Tengo esto Ten píralo Para ti también ¿El qué? Esta que te gusta Oh, sí Esa me encanta, tío De hecho Es de las armas Que más me gusta, ¿eh? Es que va muy bien En realidad, ¿eh? La gente no lo usa Pero es certera, tío Si tienes puntería Empiezas Pa, 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 pa Y... Y no falla Vale Creo que sí Que conseguimos piedra En esta casa Solo Si picamos bien Y no picamos solo el suelo ¿Sabes? Eh, de piedra Aquí tengo yo Setenta y pico Es decir Que Ángel Ochenta Tengo de... No Yo tengo cien, ¿eh? Yo tengo cien Vale, pues Aunque sea Aunque sea Un solo Ahora voy Aunque sea Que se lleva Ángel El lanzagranada ¿Sabes? Sí, sí Claro, claro Yo creo que sí que da, ¿eh? Si lo picamos bien Cien tengo Es que da madera Esto no da piedra Vale, esto sí Madera Eso también, ¿vale? Ángel, ¿cuánto tienes ahora mismo? Vale, tengo ciento Tengo sesenta y dos Toma, pilla esto Vale, ciento ochenta Eh, ciento cuarenta y cinco Lo único que me da miedo Es que nos venga alguien ¿Sabes? Estamos aquí picando Madera Esto es piedra Esto es ladrillo de piedra Vale, ciento sesenta ya Yo creo que te llega, ¿no? No lo sé ¿Cuánto tienes tu vaceta? Yo se lo he dado Ahora tengo catorce Vale, te dejo Dejo aquí ciento sesenta A ver si te llega Y catorce aquí No, no llega No, no llega Me queda Eh, veinte ¿Veinte? Vale, bueno Supongo que encontraremos Mira, aquí hay una piedra Aquí hay una piedra Aquí, aquí Mira, mira Aquí en pedrón Once, doce, catorce Quince, dieciséis Pues ya está, ya está Yo te he comentado Veintiuno, toma Toma, toma Perfecto ¿Qué te he dejado aquí? Veinte, otra vez Ahí te ropa a mí Vale, me voy a pillar Esto Un poquito Yo ahora necesito madera Porque es que me he quedado Sin material ya Sí, sí, no tenemos Nada de material Pero vamos muy bien equipados Eso sí Bueno, yo no tengo Escudos Eso sí No tenemos compi Tampoco Parece que se ha ido Sí, se ha ido Habrá dicho ¿Qué hacen esos tíos? Vale Vamos con el compañero Sí A ver si encontramos escudos Joder, el compañero también El compañero se está yendo Está parado de la vuelta Vamos con él En el río hay más probabilidades de que toque una llama ¿Eh? Te lo has inventado No, no, de verdad, de verdad O sea, he visto un campo de calor Y todo el río y tal Suele tocar más llamas Vale, este compañero está haciendo esas casas Se las ha hecho ambas, creo Pero bueno, por comprobar que no quede Se las ha hecho Oye, pues súper deprisa, eh, lutea No es malo, creo yo Ese tío lo hace bien Vale, pues chicos, venga, seguimos Estamos a punto de llegar Aquí hay más casas ¿Cómo? Que aquí hay más casas Eh, globo izquierda Sí Lo he escuchado ahora Sí, aquí cerquita Mira, 234 Si queréis, vamos Pues o sea, que estamos más adelante Yo lo que pasa es que llevo una escopeta De las que me gustan Pero la gris No, no tengo misiles A ver si encuentro yo una escopeta por aquí De esta, Vegetta Sí, vamos juntos Nos juntamos a Afra y a Apsho Ángel, si quieres Deberíamos ir yendo ya, ¿qué ves? Pues vale A Apsho, ¿vienes entonces? Sí, pero pillamos el globo, ¿no? ¿Te lo has dicho, Vegetta? Ah, vale No sé si ha caído cerca Sí, 236 Vale, pues vamos todos Pillamos globo y vamos a Cres Más o menos Ah, vale, vale Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Vale Está aquí al lado, Ángel Un escudo para Ángel tengo Pues genial El compañero ha comprado algo, eh Aquí con la tontería En la máquina esta que hay Bueno, M16 azul Tenemos manzanas Sí hay manzanas, Ángel Aquí hay manzanas Si quieres A ver si se toca un escudito O algo así en el globo Yo tengo un escudo de 50 para ti, Ángel Ya está, hay escudo grande Escudo grande en el globo Ah, pues mira, te voy en full Ponte tu full y yo me quedo con 50 y ya está Pilla las cosillas que os gusten de ahí Sí, te lo dejo aquí, ¿vale? Te lo stackeo Bueno Bueno, no te lo stackeo Lo que no me fío mucho es de Pueblo Tomate A ver si veo a alguien Nos deberíamos ir ya, eh Que tenemos que cruzar todo, Ángel Sí, de hecho da igual Pueblo Tomate Veo a alguien, veo a alguien Creo que he visto a alguien Espera, que me ha tomado este boi No, no, pero dirección A tu derecha, a tu derecha Ahí Dos cuarentinueve lo es Dos cuarentinueve Vale, sí, lo veo Son dos mínimos, eh Son dos mínimos, sí Son tres, tres Veo al tercero ¿Tres? Sí Vale Tres que yo ya he visto Vale, pues vamos a un cuidado Si, ponle algún emoticono, Ángel A este chaval que diga O sea, le flecha para la derecha y arriba Para que vea que son a alguien de amigos Tío, ahora sí Vale, seguimos Estos se van a ir al punto Y van a dar la vuelta Se van a dar la vuelta Les esperamos mejor Por no a que lleguen antes de... Sí, sí, sí Porque si no Se nos va a complicar muchísimo Creo que no se han podido ver Sí, no Han visto a otros a la derecha, eh Vale, vale Pues les fijamos la espalda bien, ¿no? Sí, sí Están bajando de hecho A por ellos Están locos Son yo, son yo Son como yo Vale Los veo, los veo, los veo Lo matamos, ¿no? Fácil Ahora cuando se pongan a disparar No, el guiri dispara Te van a tirar un al lado Te van a tirar un al lado Joder No, nos han visto todos Nos han visto todos Le hemos liado Sí ¿Habéis sido vosotros de granada? Sí Los tienes ahí arriba Está arriba, Vegetta Ya, ya, ya Yo no tengo balas casi, eh No, está detrás de mí Muerto Vale, buena Vale Ahora falta al equipo Al equipo que estaban disparando estos, eh Vale, me estoy curando, me estoy curando Y yo también me voy a curar, eh Un botiquín de sobra no tendréis, ¿no? Sí, yo sí Abso, sube Vale, pues voy contigo ya, Vegetta Eh Eh, está aquí Muertísimo Vale, falta otro, eh Falta Tiene que faltar gente Tiene minis este Vale, te llevo minis Viene a la zona Viene a la zona, eh Eh, lo veo, lo veo al otro ¿Dónde? Uff, me ha disparado otro Otro diferente me ha disparado Cuidado, tenemos gente detrás Gente detrás Gente en el árbol de 135 En el árbol de 135 Ven a punto Ven a punto, ven a punto, Vegetta Corre, corre Pero es que me lo puso, eh Me lo puso Bueno, bueno Estoy construyendo como puedas Vale, vale, vale Vale Vale, pero no ha muerto Sí, sí, es que ahí estaba el otro Abso, tenemos uno detrás, eh Ten cuidado Vale, vale 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 Lo veo Estoy parado El que ha matado al Frank muerto Falta lo de Vegetta, eh ¿Derecha? Detrás del árbol Buena 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 Creo que están todos muertos, eh Fuf, déjame dudarlo, eh Vegetta, ¿tienes botiquines? Sí, pero Espérate El escudo es el escudo Venid, por favor Y tomároslo Vale Vale, yo también tengo minis Para ti, Vegetta Vale, vale Vamos a ir con Ángel Vamos a hacer lo siguiente Vamos con Ángel No me voy a tomar Nada del botiquín Y voy a ir a por el loot De este hombre Vale Necesito misiles, ¿sí o sí? Tengo cuatro solo Uno Podemos entrar Sí, es lo que ha dicho Vegetta, eh Podemos entrar Sí, si queréis entro Aunque yo me pongo muy nervioso entrando, eh Entro yo, entro yo, entro yo Da igual No, no, no Abso, abso, abso No, entonces tú no puedes entrar Yo tengo más vida No puedes entrar tú Voy yo Vale, pero el loot estaba aquí por la derecha Sí, lo he visto antes Vale, toma Está bastante lejos, eh Está en 15, ¿lo ves? Sí Fuf Vale, toma abso El botiquín Aquí las cosas, sí Déjalo aquí todo Para poder coger las cosas Y ya está Vale, voy para allá Hay un sorbete, eh Hay un sorbete grande Obvio, hay un sorbete Sí, hay un este grande, sí Vale, pues me voy tomando yo entonces El botiquín, ¿vale, Vegetta? Sí, sí, toma Sí, sí, toma Y date prisa que mira cómo te quita de vida No, estamos bien, no importa Ahora el punto va lento también Te da tiempo a curarte y todo, Vegetta Tranquilo Vale, ya está Voy para allá, eh No me la juego más Sí, sí Está bien, está perfecto ¿Tenéis vendas? Vale, tómate Tengo un botiquín, tengo un botiquín No hace falta que me tome nada Vale Vale, la escopeta la tienes tú Ah, vale, la he dejado aquí Sí, sí Lo tengo todo aquí Vale, bueno Vale, vamos muy bien Mesa, ¿vale? Vamos muy bien Somos uno menos Tengo cuatro granadas para ti Cuatro granadas tengo Pilla Eh, punto Vale, vamos a tirar ya ¿No cerréis aquí? ¿Me habéis encerrado? Pues ahí por el punto, hombre Si había salida No, no, no Si lo he dicho No queríais pillar ese puntito de daño ¿Has pillado misiles, Vegetta? No Yo he tenido cuatro, eh Pero si no tengo lanzamisiles No, no, misiles, digo Eh, sí Tengo cuatro, tengo cuatro Eh, veo gente en 261 Se acaban de subir a la montaña ¿Los veis? 257 más o menos Si, si, si Y creo que se están peleando Con la otra montaña Con 243 Se están peleando ahí Montaña contra montaña Vale, lo malo que estamos nosotros abajo No me fío por la derecha Por detrás, por si acaso Al final nuestro compi No, no era bueno, eh No, si yo creo que si era bueno Lo que pasa es que le ha pillado al otro desprevenido Ha ido por ahí La ha rusheado, eh La ha rusheado, exacta Ah, vale Vale, acabo de pillar más par, eh Perfecto Vale ¿Qué os parecen estas casas de aquí? Para quedarnos un poquito Calentitas y acogedoras Sí, lo malo que tienen construcción A ver si va a haber alguien Cuidado con posible equipo Y veo una escopita azul Oh, creo que sí De las que me gustan, perfecto Ah, si encuentro monitón para lanzar o nada Toma Ángel, cuatro, cuatro Ángel Toma Ángel Empieza aquí conmigo Vale Vamos al punto Así de, en plan, mientras que se pelean Sí, pero es que el punto es a donde están Quedan nada Quedan cinco, eh, ahora mismo Así que mucho cuidado Están adelante Sí, lo veo, lo veo Falta en equipo Sí, falta solo un equipo Están cogiendo el drop Están cogiendo el drop Están cogiendo el drop Pues muy juntos Muy juntos Y aprovechando de lanzar granadas, eh Hay que derribarles Son cinco Son cuatro Hay uno Cojo No, no, no Son un team de cuatro, eh Un team de cuatro O no sé Cuatro Cinco, seis, siete Sí, puede ser cuatro Perfectamente Vale, pues tenemos que tirar a uno Pero instantáneo Por así decirlo Y estamos colocados, eh Creo que siguen ahí arriba Looteando, yo creo, eh Sí ¿Qué hacemos, Ángel? Te podríamos pillar, eh Yo Yo Iría con cuidadito Pero iría Eh, aquí a la izquierda Te mongo Está mal ya Está mal ya Vale No Cuidado por arriba de la montaña Que no nos Buenísima Vale, buenísima Ok, faltan tres Y no sé dónde Vale, vale Eh, podemos Podemos Aguantar un momento, chicos Sí, sí, claro Hacemos una base, eh Vale, sí Porque es que necesito Me tomo el bidón Me tomo el bidón Sí, sí, claro que sí Tómatelo Trece segundos Vale Vale, buena Hacemos una base aquí, eh Y ya vendrán ellos Porque no sé dónde pueden estar, tío Vale, ¿a granada? Veo, veo, veo Están aquí en 160 Ah, no veo No, no, no estoy ahí, no estoy ahí, chicos Vente, vente, vente Cuando puedas Buen ángel Vegetta, están aquí delante Los tienes Vamos, suelo Que buena Falta el último, el último Vamos, Vegetta, vamos a tope Buenísima Vamos Va, cinco victorias Cinco victorias, chicos Venga, sí, señor Vamos Sí, señor Muy buena Muy buena Estamos jugando Ahora sí que estamos jugando juntos Sí Venga Vamos a poner aquí Cinco victorias Nos quedan Dos para las Siete Pim Pam Están súper nervioso Ya digo, ya verás tú Pues era un tío entero Sí, sí, era un tío entero Pues muy bien, muy bien Esta Muy bien Ha costado la leche media Venga, allí Encerra la gente Venga, chicos Podéis dejar ahí un buen me gusta Si queréis Más victorias Más directos Y si no, pues no Sinceramente Si tampoco pasa nada Pero vamos Luego, mañana igual No os quejéis Si no hago directo Porque estoy viendo menos apoyo hoy Que otros días Así que Depende de vosotros Que hagamos directitos o no Venga Vamos a ver la siguiente Posible victoria Así que Encien o mañana Encien o mañana Sale el nuevo objeto Sale también H1Z1 Mmm ¿Mañana es el nuevo objeto Segundo? Cuando lo anuncian Suro es el día siguiente Es verdad Bueno, eso sí Pero Pues mira ¿Mañana qué es? ¿Martes o miércoles? Mañana es martes A ver qué hacemos Mañana o la tarde Claro Hombre Es que Vamos a centrarnos H1Z1 Un rato una cosa Un rato una cosa Y luego otra Si, podemos hacerlo El H1Z1 No sé yo Qué tal funcionará eso A ver No, pa' probar Es que le tengo mucha curiosidad Pa' probarlo nada más No, yo nunca lo he jugado En PC Ni siquiera Yo nunca tampoco O sea Se supone que PUBG Viene de ese juego ¿No? Si Todo empezó con ese juego Vaya Luego el player Y luego esto Eso es como el LOL El smite Bueno, que antes fue el El... ¿Cómo se llama esto? El dotada El dotada Si Pues a mí el M1Z1 Me gusta más que el LOL Nada Hatearme No, no A mí también, eh Lo prefiero mil veces Mucho más Lo veo más espectacular Para verlo y para todo Si Un equipo, eh Un equipo Si, si Un team cae Yo llego a la casa Lo que pasa que igual Llego un pelintar De... Yo también Llego a la parte baja, eh Llego al establo Y poco más Yo llego por tejado Llego por tejado Vale, bien Bien, bien, bien Me gusta Eh, Axo Te cae uno en el graneo de la derecha O igual en mi casa No estoy muy seguro No, han caído fuera, eh No tienen nada Vale, han caído todos en el granero Si cogemos arma He cogido arma He cogido arma y me he ido del este Porque creo que tengo gente Vegetta, aquí tienes un pavo ¿Lo matas? Si, no, es tuyo Si Vale, fácil Vamos a por otro Vegetta, mira Vente, vente ya Vamos a por todos Y ya está Se están yendo para el bosque corriendo Y aquí en el granero hay otro ¿Mandamos al de granero o al del bosque? Al del bosque, al del bosque Lo estoy viendo Vale Vale, pues cuidado Que nos reanima la roja Tiene arma, tiene arma, eh Tiene el arma, Axo Vale, sí Vale, vale Ahora granero, granero rápido Está aquí bajando Está bajando Sigue arriba No sé qué hace Está caminando Taconea, taconea No tiene arma ni siquiera, creo Vale, vale, vale Vamos juntos, eh Vaya si es que nos mate a uno Y una desgracia Que no queremos Está abriendo el cofre ahora mismo La acaba de abrir Muerto Perfecto Venga, todo fuera Qué buena Fíjate el vidrio Bueno, ahora te doy, vejito Eh, nos manda la baja del de atrás O igual manda la baja de este Sí, sí ¿Tenéis algún arma de nosotros en la jopeta? No Sí, yo tengo un subfusil Bueno Aquí escucho un pato, eh Mira un patillo Está por ahí Sí, sí, sí Ya está No lo cojas No lo cojas Vegetta, vegetta, vegetta Está maldito, está maldito ese pato ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uf! La leche ¿Y esto, Apsu? No, un regalito Lo guardamos No, no, tómatelo, tómatelo Que guay Seguro, seguro Yo creo que No sé Vamos a lootear Falta la casa por lootear Vamos a echar un vistazo A ver si hay suerte La montaña Y la montaña Y el cráter Todo Por eso, por eso Que igual Si encontramos el cubrito pequeño Para 50 No voy a gastar uno gordo Mira, de hecho Acabo de encontrar uno Uno de 50 grande Vale Me aguardaré esta A ver si encontráis pequeñitos Y ya está Ahí tengo la cura máxima Vale Que lo decía Porque luego En una pelea No te puedes tomar eso ¿Sabes? Ya, ya Es lo malo Es jugárselo un poco Al principio Pero si vamos juntitos Yo creo que no ¿Tienes táctica, Vegetta? No Aquí, ahí Ten, no una verde ¿Y tú tienes táctica, Ángel? No Vale, te doy otra Que ha dejado Tengo yo aquí una Vale Bueno, esta Vamos con Ángel Que está un poco separado Sí Genial O podemos ir a la montaña ya Directamente, Vegetta Vale Si quieren nos hacemos el cráter ese que hay Porque por aquí igual no ha pasado Ángel Es que Ángel se le olvida siempre pasar aquí Míralo, míralo Ángel siempre se le olvida esto Vente a Absodd Yo no sé qué le pasa a Ángel Que no me ha dado tiempo, cabrón Sostenga con los sitios grandes Vale Me voy a tomar el escudo grande Me tomo el sorbete Vale, tengo un escudo grande Si encontráis una R Perfecto Vale Esta sorbete aquí, Ángel Espera que soy tontito Vale, está ahí atrás Pilar antes de que la pille este El gris parece un poquito despistado Bueno, se va más half-for Mientras reciba la tiros Ya A ver, que quieras que no Ir con uno más Aunque meta dos, tres tiros Despista al enemigo Aunque le disparen a él Mientras que le disparan Claro, claro Yo por eso lo prefiero Aunque sea así Porque antes no emparejábamos Pero es mucho mejor de esta forma Bueno, nadie quiere el franco Eh, Ángel aquí Ahí no hay ráfagas ¿La quieres? No Eh, esta casa la habéis hecho No sé No, no Vale, construyo yo, eh Construyo yo Creo que allí a la derecha Si no me equivoco Creo que he visto algo Allí a la derecha En la casa que ya Lo podéis comprobar? En la casa de la derecha Voy, voy, voy Estamos muy bien ahora mismo, eh Nos faltan escudos Sí, escuditos Escuditos Y a mí armas mejor Porque tengo la M16 Pero gris Y Ángel no tiene ni siquiera Vale, he escuchado Francazos Están pegando en señorío, eh Ostras 296 metros Ha caído ese Un buen tiro, eh Vale, pues sí Vale Vale, escopeta verde aquí Si hay una corredera Me lo haré Sí, sí, sí Es, es Aquí Vale A ver si no me la pilla el guiri No, no El guiri se ha ido para adelante Eh, vale Estamos bien Lo único que Ángel Toma si quieres Tómate No, no, no puedo mandar Pues Apso Apso Tómate tú este El bidón Y ya está No te complique la vida Porque al final Vamos a estar buscando para ti Y no vas a tener Tengo uno grande Tengo uno grande, eh Guárdalo, guárdalo Sí, guárdalo, guárdalo ¿Dónde estaba la escopeta esa? Eh, dentro de esta casa Dentro de la casa En la parte de abajo Vale, chicos, venga Se puede Vamos a por la siguiente Apso había escuchado Dispar por derecha Vale, en el señorío Sí que veo construcción Sí, sí, sí Bastante construcción Vale, estaba bajando Ángel Vamos con Ángel Vale, me voy a tomar el escudo ya Porque Sí Tómate lo enterito El gris ha puesto full el cabrón No, lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Perfecto Dentro de lo malo Mira, prefiero tenerlo super Eh, construcción Dirección 50 ¿Alguien tiene muchas balas? De ladrillo Eh, no 63 tengo Vale Vale, ahí no construcción Han tirado un fuertín de estos Un fuerte Vale Y se están pegando Sí, sí Se están pegando O les están Entrando por detrás Muy avanzados No, nos esperamos Nos esperamos Sí, me quedo detrás de este árbol Pogiendo madera Vale, ya está Sí, se están pegando en la torre En la de 53 Sí, sí, sí Espérate a ver si está Ángel Vale Si queréis pillamos sobra, ¿sabes? En plan Cuando nos acaben de matar Vamos Sí, deberíamos hacer Eh, se acaba de matar a la derecha a uno Y se acaba de matar Vamos En nuestro momento, sí El Vodafone El Vodafone No Policiano No, no, no Tiro granadas en cuanto pueda No, no, Ángel Están aquí de adelante ¿Seguro? Es que están looteando Es que están looteando ¿Seguro no tiro piñas? No, no Que looteen Dale cuando tengamos tiro Le das la granada No, tronco Ahora, ahora Les podrías dar ahora, ¿eh? Ahora sí Ahora sí Estamos cerca Vale, me han deleteado Oh, me remata Buena Teneis un arriba del todo, ¿eh? Chavales, un arriba del todo No, por... Sí, es el que me ha matado Vale, creo que es el último Tengo... Me mata Me remata, tío Me remata Sí No, el combino ¡Anda, tú eres tonto! Y ahí tenéis el grito de Ángel Se corta Me ha dicho ese cart... Se corta Va todo bien Ahí el compañero El compañero, tío Venga, está muy tocado este hombre, tío Está salvando, está salvando a Opsho Pero no sé si pone idea... No, lo es Tío, tres escopetazos, tío No pasa nada, chicos Está bien, sí Yo le he dado dos a uno Y setenta y setenta Es que... No sé, tío La escopeta de verdad Estoy por empezar a usar solo su fusil Os lo digo en serio Solo su fusil Y... Dice, huye ese grito Y ya está Y ya está, no pasa nada Pero bueno, venga, chicos Cinco victorias llevamos A dos de siete Si conseguimos siete victorias hoy Batimos nuestro record de victorias en un directo Lo malo que ahora estamos encima jugando Con uno menos Pero bueno La gente se está... Está hablando de tu grito, Ángel Se ha dejado la voz Sí, es Ángel Es decir Vale Venga, venga Sin Stratus hemos ganado una Es que justo cuando se ha ido Hemos ganado la siguiente Ahí es Stratus Siempre nos pasa lo... Escucha que el día que ya no nos seis Estamos sin Stratus Yo veo Nada, pero es casualidad Es decir Depende un poco también De cómo se den las partidas No depende tanto de eso De un jugador o de otro Sino que... Pues muchas veces, mira Si por ejemplo En algún... Mirad los anteriores de directos Ángel cogía y pillaba Siempre en las... En los últimos combates ¿Sabes? Y acababa pillando Y lo había hecho súper bien ¿Qué pasa? Que a lo mejor En los últimos combates En un combate en concreto Te metes tú antes Y eres el que más posibilidad Decide de pillar O si te sale bien El que más posibilidad tiene Hacerse en una partida chula No, no, no No marquéis ahí Va a saltar el compañero fuera, ¿no? Gas Tony, Tony Tony, gas Por favor, no saltes Vale, caserío me gusta Tony, Tony, Tony Sí, caserío no está mal Sí, porque este tío No va a caer en otro sitio Así que está bien Se mata bien en otro sitio Ya, ya Hay que ir juntos, ¿eh? Hay que ir juntos Porque cae gente Seguro Sí, sí Aquí va a caer gente Caserío, colesterol Se viene la posible victoria O igual, ¿no? Porque es colesterol Del caserío me fío Pero de la victoria No tanto Así que chicos ¿Preparados? Preparadísimo Me hacéis un silencio Más extraño, de verdad Que me quedo más solo Hablando, o sea Me motivo un montón Y luego me quedo más solo Que nada Bueno, pues nada Cae gente, ¿eh? Cae gente Me voy a la casa de izquierda Bueno, que le echen Me voy al cofre que hay aquí En la bóveda esta extraña Flipas Flipas lo que cae Flipas lo que cae Flipas Mira para el cielo ya En cuanto cojas eso y mata ¡Oh! Que susto, leches, ángel Joé, macho Entra aquí conmigo Yo no tengo nada ¡Eh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Qué haces! ¿Qué me ha su... Ángel! Subo, subo Está aquí Dale con el pico, dale con el pico No, no te metas ahí Bueno, tú, fíjate Cargamos armas Tranquilamente Ahora Sube alguien, sube alguien, ¿eh? El otro yo muy bien Hermano gemelo, muerto Buenísima Eh, tengo siete balas Casualidad Tengo vendas y un mini Cuarenta y ocho balas Hay algún arma por aquí Es que solo tengo un revolver Tenemos que partir esto, ángel Os va uno, os va uno, eh Lo veo por debajo Justo por debajo de la casa Lo escucho Ángel, tengo metralleta Ángel ¡No! ¿Ha sido tú? No, 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 él Aquí se están peleando, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? Pica, pica, pica Le pillamos con la palda Está dentro He matado uno, yo aquí Me dispara, me dispara el vuestro El que tenéis ahí Lo tenéis en el garaje, chavales ¿En el garaje? Tú por detrás ¿Sí? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Sí, en el garaje, ángel Ángel ¡Está muy tocado! Muerto Buenísima Ah, me cago en todo ¿Te ha matado ángel? Sí ¿En serio? Cuidado que hay una trampa Hay Vegetta Cuidado al entrar Que hay una trampa, ¿vale? Sí, tío Hay dos sin nadar, ¿eh? Ay, señor Vale Venga Creo que están todos muertos ahora, ¿eh? Hay que matar a cuatro Saldría si no hubiésemos Se ha matado a cuatro Qué lástima Porque remata ángel ¿Dónde? Disparan al giri, ¿eh? El giri es bueno, ¿eh? El giri es bueno Vale, nuestro nuevo ángel Gas, eres ángel A partir de ahora Muerto el otro Vale, ya está Creo que lo hemos limpiado todo, ¿eh? El giri es bastante bueno, parece Vale Bueno, sí, es muy bueno, ¿eh? Acaba de hacer Muy buena ángel ¡Buenísima ángel! ¿Querías visto, no, Vegetta? ¿Vegeta querías un fusil, no? No, no, ya tengo Sí, sí Subfusil Yo ya tengo uno Sí, ya tengo uno Quédatelo Vale, vale A partir de ahora Las escopetas no las quiero Soy el nuevo subfusilero Subfusilero, fusilero Absorz, no me asustes Ven Ah, vale, ¿qué eres tú? Pensé que estaba siguiendo al giri Vale, de momento Esto me extraña que no haya caído más gente Porque es que esto era el nuevo pisos picados al parecer Increíble, ¿eh? Es decir Ángel, un segundo, tío Que me separo un segundo Y en vez de coger y salvar a su compañero Que le estaba disparando a su compañero No Ha prefirido matarte, tío Es que siempre está haciendo la misma Ah, de ese tío lo entiendo Porque nada Era muy malillo el que me mató Era muy malillo y no tenías quien ni nada Lo entiendo O sea, estaba jugando por primera vez al juego Claro A ver si sale gravito al matarte Ah, ha matado uno Bueno, venga No pasa nada ¿Se puede? Es decir, seguimos siendo tres Bueno, lo que no son los buenos Lo que no son los que son buenos Y pueden llegar a matar a los cuatro Pero aún así te rematan Sí, sí Es un poco absurdo Pero bueno Nos vamos al punto El compañero ya se está yendo Absorz Vale De sobra nada, ¿no? Pero bueno, este tío ¿Por qué se mete en squad Y se va a su bola? No entiendo Vale, pues Si te he dicho que era bueno Puede que lo retire ahora, ¿no? ¿Estoy a tiempo? No, no No, puede ser que sea bueno Y se haya metido aquí en plan De me voy a hacer más bajas Que en ninguna otra partida ¿Sabes? Que puede ser Eh Está disparando a Tony, eh Vale, Ángel, cuidado Tony es nuestro nuevo Ángel Toma, toma, toma Tony, Tony, Tony Tony, que te ponen fino, eh Tony, está construyendo a Tony Buenísima Vale, no es malo, pero Vale, le quito a Tony Que escudo a ese, eh Son dos más Son dos más Son tres Son un total de tres Que yo ya he visto Están muy tocados todos, eh Creo Está aquí dentro uno Buenísima, Apso Falta otro más Solo Sé dónde está, está aquí ¿Lo tienes tú, Vegetta? Estaba aquí, pero ahora no sé dónde está Detrás, detrás Lo tengo yo aquí, sí Buena Venga, vamos Buena Va a robar armas este Lootea todo lo que puedas Vegetta Te pido las Khar Te pido las Khar Te la pido, te la pido Sí, te la pido para ti Vale Era para que no la cogiera a él, sorry Mira, mira, aquí está Detrás tuyo No, no, tengo Khar Tengo Khar, tengo Khar Ah, tú también la tienes Vale, vale Vale, vale Qué sustazo Es que te la había pillado Para que no la cogiera a Rinis A ver, he dicho el subfusil El subfusil Con el subfusil ¿Tienes balas de subfusil? Eh, sí, 80 Y necesito también de metralleta Si tienes alguna Eh, sí, bueno Que tengo 28 Vale Vale Pues seguimos a Tony Vida, necesito vida Toma, tengo vendas ¿Quieres? Paso Sí, sí, sí Oye, que el Tony se va Eh, Ángel Tronco Controla Será por el punto Bueno, sí, vamos Vamos Sí, sí, el punto El punto Sabe lo que se hace Tenemos a nuestro nuevo Ángel A ver si igual te cambiamos Ángel No No, por favor Si Ángel y Tony se juntan Sería un Ángel Tónico De gratis Para todos vosotros Público For No sé, pero que ha demostrado Que la fama La han metido Para ponerla Eh, porque la SCAR Es la mejor Sin duda Eh, tengo una M16 Verde, ¿la quieres? No, no Si había Había cuatro SCAR Yo tengo SCAR También Es que Tony Tony se va Él va a su bola Es muy bueno Sabe lo que se hace Ángel sabe lo que se hace Ángel 17 Ángel 17 Sabe lo que se hace Vamos con él Se huele, eh Se huele a posible victoria Es que confío tanto en él Que ahora mismo dejaría todas mis armas Venga, a ver por si acaso Solo Ese gallo Vale Estamos llegando Yo una vez también Estoy taller de las candies Vale, cuidadito Tengo vendas de sobra, eh Tengo vendas Si te quitas mucha vida Te doy ahora No, no creo que me llegue a 75 Tony quiere que pase Gracias, Tony Qué majete es el chaval Ah, está tirando vendas Tony sabe lo que se hace, eh Hago aquí una especie de butrón Ya está Vale Hemos ampliado la casa Esto es en Minecraft Vale, a ver Técnicamente tenemos que irnos A la otra punta del mapa Perfecto Vamos para allá Con ánimo, chicos Vamos A tope Medio mapa Vamos a disfrutar del mapa de Fortnite Por si no lo habéis visto todavía La verdad que el atardecer Es el mejor momento para ver el mapa, eh En plan Mira como brilla la hierba En verdad Ahora que han puesto esto De que los puntos tocan más en las esquinas Sí que puede ir bien Que haya algo Un jetpack o algo así Que te mueva más rápido, ¿no? Porque cuando te pasa esto Mira donde hemos caído Y mira donde estamos, eh Sí, no, sí Yo lo veo bien Lo del jetpack Lo que espero que no esté Demasiado chetadillo Aunque no hacen nada Especialmente chetado, eh Porque te deja disparar, eh Con eso Yo lo he leído Te deja disparar Sí, pero pasa como con los cristales Yo disparo con los cristales Es como si parase Sí, bueno, eso sí Casi que es peor, ¿sabes? Casi que prefiero tranquilizar un momento Está sin lootear esto, parece A ver si tenemos suerte Y hay minis Veo, veo uno Apso, Apso Veo un tío, veo un tío ¿Dónde? Vale, lo veo yo también ¿Suelo? ¿Suelo uno? Sí, solo uno Yo iría con cuidado, eh, Vegetta Yo me quiero meter aquí solo Solo me quiero meter aquí ¡SOLO ME QUIERO METER AQUÍ! Lo rematamos, ¿no? Para lootear Sí, sí Vale, estoy mirando yo por arriba Y no veo... Vale, vale, vale Escudo grande Perfecto ¿Y este pavo dónde está? Ahora lo he remetado ya No, yo no No, yo no Ah, está aquí, está vale Está aquí Buena Vale, tiene lanzamisiles Oh, qué bien He visto gente decir Un oh, qué bien con alegría Y luego estaba eso Oh, qué bien Oh, qué bien No tengo sentimientos Ahí va otra vez No puedo subir, eh No me lo creo Es que no me lo estoy pidiendo Te lo digo Muy de verdad El punto, eh No sé yo Está aquí abajo Se ha caído, se ha caído el pavo No te partas, Ángel ¿Dónde está? Tiene el punto, eh O sea, corre La venda la necesito, vamos Que este punto Bueno, mira Esto es más muerto Muerto, no, dice Pero muertesimos Escúchame Fallecidísimos ¿No tendréis saltador, no, chicos? No Bueno, tronco Que no te pongas Me siento súper lento, eh Eso sí ¿Cuántas tienes? Once Ahora reparto, sí Yo quince, yo quince Vale Dime cómo me las tomo, eh Apso, que yo esto Las vendas no las calculo Buah Vale Buah, qué ¿Cuánta vía tienes? Cuarenta y seis Tómate la mente Veinti Treinta y seis Uy, no me fío de ti Me la tomo yo Vale Solo he quitado uno en uno ahora ¿Cómo que de uno en uno? Hasta que se cierre Ahora cuando se cierre Quita de dos en dos Ahora voy lento Uy Por favor, que no se cierre ya Que alguien pare el punto Por Dios Veintidós 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 Ostras, ostras Cómo bajáis este niño Sí, ahora quita de dos en dos Vegetta, tómate de varias Vale Me tomo varias Otra Otra Esto no me sale a cuenta, eh Apso Sí, porque ahora puedes correr un poquito más Tónde está en el centro de arriba, eh Eh Bueno Vale, si hay gente, sí, estamos muertos, eh No, no, pero aquí tenemos un... No, no, pero se están matando con otros Se están matando, se están matando Uy, Apso Tengo una casita La casa de Pinipón, ven Eh, espera Tengo que llegar No, espera Puede que muera el Giri, eh No lo sé Eh, Giri A mí el Giri me lleva Más vida que todos vosotros Ya, bueno, sí Bueno, más vida que todos nosotros Vale, me quedan dos piezas Sí que llego, sí Vale Creo que de hecho me sale a cuenta morirme, eh Sí, pues muérete Es que hay enemigos Arrasate hasta aquí Apso, hasta aquí, te quiero Ven, 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 Apso Toma, toma Ven Quieto Los veo allí golpeándose, ¿los ves? Sí, hay que rodear, eh Nos vamos Fuera Sí, sí, mira cómo construyen Creo que son de los de La mezquita de Córdoba Ya está Toma, toma, toma Vendas Vale, me sobran, eh Le voy a dar al Giri también Dale al Giri, sí Aunque no sé si Ángel se siente Mal, porque digamos así Vale Vale, pues yo cruzaría ya por el bosque, eh De, de, de Alicia Vale Espera, a ver si viene Que venga ya, porfa Ven aquí, ven aquí Se la sirva al lado Creo que se dará cuenta, ¿no? No lo sé Eh No, soy, soy yo disparándole Para que coja la pena Porque si no, no se entera de nada Bueno, es que no se entere Que, que muera Prefiero esa Que nos venga otro equipo, ¿sabes? Porque Vale, vamos por la derecha, Vegetta Vamos por la derecha Todo lo que podamos Sí, sí, sí Bueno, tú Toma, ahí Ahí te planto esto Para que lo veas Vas por la derecha Tengo 39 balas Apso 39 balas solo Yo tengo, yo tengo Te las dejo aquí, ¿vale? Detrás Vale 75 Bien, 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 bien Tengo un lanzar misiles también Así que dentro de lo malo Para ti, para ti Para ti, para siempre Sí, 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 segurísimo Vamos Vamos tan mal, ¿eh? Se puede, chicos Yo robo, sí Muchos más disparos 13 con vida Somos 3 Nos quedan 10 Al menos Una partida de estas tensas Sí Que encima vamos sin ángel Sí, necesitas material Tengo, ¿eh? Bueno, estoy picando aquí un poquito A ver si 200 No hace falta que piques Tengo mil, ¿eh? O sea, yo te puedo dar Perfectamente Pues, pues Hubiese sido Una buena proposición Hace media hora Que llevo picando árboles Vale Bueno, vamos al punto ya Sí De hecho Mira, vamos a subirnos a la montaña Que voy a subir yo aquí Que está bastante bien, parece Acto seguido Siguiente partida, chicos Venga, no pasa nada Te sigo, Apsom Vale Te sigo absolutamente ¡Chicos, venga! Te dejo aquí Te dejo aquí Te dejo así de material, ¿vale? Creo que mueve Moble en estas zonas No, ¿quién mata cerdos A estas horas? Aquí abajo hay Cufre Lo veo, lo veo, lo veo Vale, nos falta nada, ¿eh? Vamos a hacer la de la rata Esperamos a que se maten Y ya Sí, veo manzanas Veo manzanas, creo, ahí a la derecha Voy a por ellas Sí, tómatelas, tómatelas Me llaman Blancanieves Y no consumo drogas No El guiris está peleando Vale, no me lo veo Pues mira, que muera Que se pelee, que se pelee, ¿eh? Sí, si es que estamos yendo aquí No son setas Os está siguiendo, ¿eh? De todas maneras Sí, pero es que ha disparado seguro, ¿no? Mira, lo ha dejado Mira, lo ha dejado Mira, lo ha dejado Mira, lo ha dejado disparado Se está siguiendo Se está siguiendo con vosotros Vale, vale ¿Ha visto mucho, tanto? No lo sé Lo acabo de poner ahora mismo Vamos a tener gente por detrás, creo yo Puede ser, ¿eh? Sí Vale ¿Estás sin mirar estas casas, eh, Vegetta? ¿Estás sin hacer? Creo que sí Vale, Apso Construcción justo en frente de ti Dirección 184 Vale, Botiquín Es bastante bueno, el guiris Es bastante bueno Sí, es bueno Pero pasa que se le está yendo La huella disparando aquí Está vigilando por atrás Yo creo que le han disparado, ¿eh? Eh, Apso Tengo aquí escudos pequeños Ven Vale, perfecto Pues voy, pues Vale, vale Vamos bien, ¿eh? Vamos muy bien ahora mismo Vale, se están tirando misiles y todo Y Botiquín ¿Dónde me has dejado eso, Vegetta? No, no, estoy aquí Aquí, ven Dentro de la casa te lo tengo Tómate tú el Botiquín Tómate tú, tómate tú Tómate tú No, no, sí, el Botiquín No, que se tome el compañero Que se tome el compañero Dale un... No está el compañero ¿Dónde está el compi? Aquí No, tienes ya Vale, pero el... No, me la ha robado Ostia, vale ¿Tienes tu Botiquín? Dámelo, dámelo Toma Él también tiene lanzamisiles Ah, vale Pues voy a cogerlo Vale, disparos 8 con vida Bien Y se están disparando Debería a sotear Debería a sotear ya donde están Ya son los últimos Sí Vale, vamos Sí, sí, sí Siete Vale, hay cofres aquí sin hacer ¿Y la gente, tío? No lo sé Aquí dentro Vale, va por un cofre Va por un cofre Vale ¿Lo matas, no? Son varios, son varios Sí, Vegetta, cuidado, ¿vale? Han visto, ¿eh? Vale, 35 escudos 35 también Muerto uno, ¿vale? Muerto otro Buena Perfecto Remata, remata, Vegetta Aguirre, aguirre Vale, están aquí Lo veo, lo veo Vale, falta uno solo El último de ellos Lo veo aquí No Bien Bien, bien Bien Sí, señor Buenísima, buenísima Gastón y Ángel Buenísima Me piro Vamos Venga, sí, señor No veas Blancanieves Como lo ha petado aquí Igual se han callado la boca Los que decían que nos matábamos, ¿no? Venga, cracks Sí, porque como nos dejen un like ahora Después de seis Que nos llevan a racha de cinco Me parece, ¿eh? No, no jodas Ah, no, pero hemos perdido Hemos perdido una solo ¿Verdad? Sí ¿Cuántas llevamos ahora De partidas ganadas? Seis Seis, seguro A ver, tengo aquí el contador Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Sí, sí Venga, venga Vamos a poner el tweet Podemos llegar a las siete victorias Vale, seis Es verdad, chavales Escúchame Acabamos Si no hubiéramos perdido la otra Y no la llegó a ligar parda Como la ha ligado antes No, no, porque yo también Yo también la lié en una Así que tampoco Nos queda una más Pues bueno, déjate Que de esto se aprende, tío Liándola Porque mira, ahora Estamos jugando muy juntitos Y muy bien Venga, va Nos han puesto sin guiri, ¿eh? Vale, pues ¿Con quién nos han puesto? Ah, no, me acaban de meter ahora Vale, sí Perfecto Kian, Han Sen Kian Han Sen Si es chino es bueno Venga, 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 venga Venga A una más Y tenemos las siete victorias Ostras Que batimos nuestro récord de directos En squad Y top dos Una vez o dos Encima también, ¿eh? Sí, y una top dos Muy buena esta Muy buena esta Venga Chicos A ver si llegamos a 50.000 me gusta Sí, sí Y segundo de tantos directos Vegetta ha mejorado mucho En verdad, sí, ¿eh? Con la tontería De cuando empecé ¿Latifundio? No Da igual, somos tres, va ¿Latifundio? ¿Podemos ir, no? No te pone, vamos Vamos Marca, marca el latifundio si podéis Sí, lo marca No, este se va a su bola, ¿eh? Va a su bola Se va a su bola, sí No, 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 no Que tontería hace la gente a veces Yo creo que se han visto demasiados vídeos De... De YouTube, ¿sabes? En plan, mira Parece que da la vuelta Pero no, pues lo tomate Vale Pues somos tres Contra team de cuatro Y se huele la séptima victoria ¿Preparados? Preparados Vamos, eso sí Por fin, la primera presentación que hago Que no me quedo solo Bien, vamos Solo han costado tres horas Para que esto suceda, chicos Vamos Estamos cayendo en la casa Yo llevo a la casa perfectamente, ¿eh? Tejado justo Y además con buen timing ¿Vosotros? Yo caigo abajo Vale Perfecto Creo que no cae en ningún team Que yo haya visto No, creo que no Vale, pues aprovechamos No, no, estamos juntos Vamos bien Yo tengo escopeta ya Tengo cofre Vale Antes lo hemos hecho muy bien saliendo por todos, ¿sabes? Cuando han caído Sí Hemos hecho muy bien Vale, tengo escritos pequeños Me sobra uno Vale Para Ángel Da solo Ángel Eh Vale, bueno Ah, vale, vale, vale Qué susto, tío Digo, no me lo creo Y ahí mismo Si no he visto a nadie Estaba claro Estaba cantadísimo Vale, tengo un M16 de sobra Si alguien la quiere, se la doy Sí, yo no tengo Toma, pero Ángel Lo he dejado ahí Ok Perfecto Vale, dale el mini Si quieres Ángel Sí, toma Ángel Baja aquí Y te lo dejo en la puerta de la casa Vale, aquí Vale, la tengo Vámonos Pues bueno, despejadillo Eh, vais ahí a la derecha Al hangar este grande Yo me hago estos pequeñitos Sí Y vamos a hacernoslo todos Yo voy a hacer el medio bosque este Y el... Confetito Ten cuidado con el bosque Que alberga a lobos Tengo un... Un M4 Para alguien Si alguien le falta Ángel ¿Tienes? No, yo tengo Vale Vamos bien La M4 es lo que yo llamo M16, ¿no? Sí Eh, vale, sí M16, vale Pero no es un M16 Es que el M16 de Rafa Entonces no... La M4 Sí, pero es un... Son armas muy similares Es que en verdad parece Una... Un M16 en cuanto a estética Y el disparo de un M4 Sí, sí, sí Es eso lo que acabas de decir Entonces no sé Yo es que la llamo M4 O no sé por qué En el M16 y un M4 Es que son iguales En el player, ¿no? Hmm Que tiempo En el player En verdad el player, tío Me encantaba, me lo pasaba súper bien Lo que pasa es que es muy difícil En play no lo he jugado Estoy acostumbrado a PC Seguramente en play se me viese mejor En play no está En play no está En Xbox Bueno, en Xbox Bueno, en Xbox Seguramente no se da Y es muy difícil los controles, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo no lo subo un par de veces Y ya... Paso Pues mira que en Fortnite Por lo menos eso lo han hecho bastante bien El tema de los controles es... Y tengo un escudo... Perdón, perdón No, 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 no Dime Hay escudo por ahí Tengo un escudo de 50 para Vegetta Sí, pi Astro, tómatelo, tómatelo Es que puedes hacer muchas cosas No, no, que tengo uno de sobra para ti Tengo uno de sobra Puedes hacer muchas cosas en el player Muchas cosas Sí, pero si hubiesen hecho falta... Bueno, caso a la comunidad Seguro que hubiesen hecho un juego súper mejor que eso, ¿sabes? Es decir Y mira que está chulo Y ahora están sacando cosas Pero ¿qué pasa? Cuando el Fortnite ya las ha sacado hace 200 años En realidad el Fortnite se lo ha comido por como han cuidado a la comunidad Sí Porque es que cada semana... Y gratis en multe plataformas Y gratis también Y bueno, también, sí Es que han cuidado a la comunidad Yo creo que por lo de gratis es lo de menos Porque vendió un montón de copias A ver Evidentemente influye Pero fue macho que el otro tampoco era tan caro Y era un buen juego Pero si hubiesen seguido cuidando bien Es que fíjate que no han consultado ni con youtubers ni nada Tengo escudos pequeños Sí, sí Te estaba dejando aquí de grande para que lo pillara En cambio los de Fortnite Han cogido y han pagado un montón De campañas de youtubers y demás Tal Bueno, han metido pasta ¿Qué ha pasado? Que los de players han sido egoístas Y han dicho No invertimos ni un duro en publicidad Pues vale Venga, han comido un bocos ahora Y en el players ¿Cuántas autorizaciones así De cambio grandes han hecho? Es que esta cada semana te está metiendo algo Sí No, barbaridad Han ido sacando luego ya un poquito más adelante Claro Pero nada Nada exagerado No es como aquí, ¿sabes? Es un arma nueva tal No sé Hicieron un cambio Donde han metido nuevas mirillas Nuevas empuñaduras Pero es como Mira un arma que te gusta Béjate aquí dentro Lo que menos necesito son accesorios Oh, que bien Vale Si luego conseguís una escopeta De las chulas Decidmelo Porque os doy una pesada Oscar, vi una táctica por una pesada Yo creo que también Un gran fallo es que no lo hayan sacado en play Porque en play hay mucha gente que juega Al fornits O sea, si lo hubieran sacado en play Sí Hubiera sido diferente también, ¿eh? Escudos pequeños ¿Alguien puede almacenar? Yo, yo Aquí Vale, pues lleva todo el grande entonces, pejeta Es que llevo un sorbete ¿Qué hago con el sorbete? Nada, nada Cojo esto Vale, llevo a los minis Vale, pues hay otro Vale, pues hay otro Vale, vale Vale, los tienes así grandes Vale, dentro de más minas todos Sí Vale, los pillo Sí, a mí me lo soltaba yo un mini Era un mini solo Vale, vamos bastante bien equipados Ahora mismo Una corredera si encontráis Me iría muy bien Déjame Pero no No tiene pinta A ver, ahí abajo, ¿qué? Sí, ahí abajo Un sorbete Un sorbete Vale, yo llevo un sorbete ya Así que lo stackeo yo Sí O Ángel Lleva tú alguna cura, ¿no? Para por si acaso te dispara Yo, ¿tú quién? Ah, vale Pues lo llevo yo Lo stackeo yo Vale Está justo aquí enfrente Y aquí detrás Escopita, pilladla vosotros Que os gusta Vale ¿La pillo yo o la quieres pillar tú? Pírala tú, pírala tú ¿Quieres una pesada? Sí Vale Pues pilla Yo voy a una táctica Estoy leyendo por el chat Que estamos jugando súper serios No, estamos serios porque Nos queda una victoria, ¿sabes? Es decir Sí, es que lo queremos Estamos poniendo bien Queremos ganar Queremos ganar Estamos en plan serios Para estar centrados Porque empezamos con las tonterías O lo que sea No, pero bueno Hablando de eso del player Es eso, que yo Mira, a mí Sinceramente La estructura del juego Me gusta mucho más el player ¿Sabes? Aquí me gusta el tema De construcción y demás Pero el player Yo sentí una tensión En cada partida Lo de los vehículos Los mapas grandes Tal Guay ¿Hay gente muy pro? Sí Mucho más pro que en el Fortnite O sea, en el Fortnite hay gente pro ¿Sabes? Pero yo creo Para mi gusto Ni punto de comparación Ni punto de comparación O sea, ahí hacía mucho hincapié En el aim Y aquí la construcción Lo premia todo Sí Sí, sí, sí Mira, justamente El otro es todo puntería Por así decirlo Y aquí pues Pues más estrategia Mira, aquí enfrente Por cierto Tenemos un cofre Vale Estamos yendo como al Tuntún ¿Sabes? Estamos en medio del punto Como quien dice No me gusta mucho Sí, estamos hablando demasiado ¿No? Muy serio Pero demasiado Me lo haría en el próximo Uncharted Meter en un Battle Royale Guau Pero el próximo Es el de la estofa ¿No? Antes que lo hincharte ¿Qué pasa, bonita? ¿Dónde estás? Yo no lo he dado la estofa Más nada ¿Qué pasa? Cosita Vale Pillando cofre Y escudo grande Buah No podemos llevarlo Yo no puedo llevar Dejo la granada Dejo la granada Ah, vale Lo llevo Lo llevo Lo llevo Puedo llevarlo Vale Somos locuras Sí, sí, sí O sea, cuando no toca nada Aquí una de ráfagas azul Si a alguien le gusta Yo la prefiero Antes que esta Sí Tengo la M16 verde Por cierto La dejo aquí Yo tengo una azul Es que la de ráfagas Va muy bien Pero es que a mí A mí no me gusta A mí no me gusta A mí sí me gusta Porque a distancia Meto Vale Vamos a dirección Punto Bordeando señorío ¿No? Por aquí Por los caminitos Estos raros Sí Sí, sí Yo diría que sí Hay alguien Que nos va a salir Seguramente De ¿Qué pasa mi niña? ¿Qué tal? ¿Estás bonita? ¿Ya te he levantado De la siesta? Uy, como duerme ¿Quién fuera gato? ¿Quién fuera gato? Bueno Estas que viven muy bien Vale Pues yo lo que haría Sería así Lo que ha dicho Abso Está bien Lo malo que en Ciudad Comercio Va a haber gente Y posiblemente de la cárcel Nos salga alguien Hostia La máquina esa Me ha hecho un Desde lejos Ser azul Y ahora te acercas Y una gris Que no, vamos No te va a dar ni venda Yo ni la veo Ah, vale, vale Esa, vale, vale La gris está parece La típica máquina De los bares Para sacar trabajo Ya no sé ni si existen Esa máquina Dice José Emiliano ¿Cuántas victorias llevan? Seis Seis victorias llevamos Ahora mismo Vamos a por la séptima Si conseguimos la séptima Batimos nuestro récord En los directos Bueno, al menos yo ¿Tú Ángel cuántas has hecho en un directo? ¿De cuántas horas? No sé Racha de 12 En no sé cuántas horas No sé De 13 hicimos, sí ¿Muchas horas? No, porque empezamos Sin estar Pero limpio todo en un directo Racha de 10 En 4 horas o así Pues mira Esto 7 está bien además En mi número Es que no hemos perdido casi No hemos perdido casi Está súper bien Está súper bien Siendo 3 ahora Sí, al principio Hemos empezado un poco Pero eso yo creo que En verdad es que nos volvemos a acostumbrar Los unos a los otros Es como que Son partidas de adaptación No, pero a ver A ver También estoy acostumbrado a otro juego Yo estoy acostumbrado a rushear Estoy acostumbrado a otra cosa Es que tú miras otros directos Y la gente en el escuadrón No gana tanto tampoco No te vas a pensar que No, no Lo estamos haciendo muy bien Que yo estoy acostumbrado a eso A jugar de otra forma Y claro Me tengo que Tengo que relajarme Muchos Sí, no Pero cuando Vegetta me dice eso ¿Cómo? Dime Digo que cuando Vegetta Cuando tú me dices Que no vaya No sé qué Que no es que me esté echando la bronca Sino que es que Tienes razón Porque yo juego diferente Y claro Me tengo que adaptar No, claro Porque vamos a victoria Que igual Que también es cierto Que igual vamos Todos juntos A rushear a lo bestia Y nos sale bien Pero las probabilidades De que no salgan Son menores Que si lo jugamos Con más tranquilidad Y por ejemplo Antes Ejemplo perfecto es antes Que yo me metí en una partida A saco Y he pillado Según he llegado Escopetazo en la cara Y muerto Mira, escucharme 6 partidas de 11 Eso es un ratio De más del 50% Unos 60 Un 55 Un ratio de 60 No lo tiene nadie No, no Está bastante bien Es un muy alto Un ratio de 60 Muy, muy alto Luego siempre está la gente En plan tontita En plan de Hay mucho loot Muchísimo loot, eh En medio Cuidado Y creo que es bueno además Loot bueno Vale, vamos a rodear Sí, rodeamos por si acaso ¿No? Sí Si hay botiquín Y hay una escopeta Que te guste aquí Sí, lo he visto La escopeta la he visto Pero Es tan sospechoso Que esté ahí Sí Vale, dejo una morada Coge la escopeta Sí, sí, pilla la escopeta Dejo la morada Ángel Ahí viene la corredera ¿Eh, Ángel? Yo tengo una de esas Vale Pues Yo me iría ya, eh Pitando Porque esto no me gusta Nada Otra escopeta Escopeta azul aquí Igual que la mía Si alguien la quiere Yo no Yo sí Si encontráis una corredera azul En algún lado Me iría a otro Vamos muy bien equipados Pero Ahora mismo Quedan demasiado Vamos Vamos hacia la meda Por favor Sí Vamos por ahí Por favor Si me ha agudado el muñeco Dios Vale Me queda buena una No, no, no No pasa nada No pasa nada Seguimos con Ángel Seguimos con Ángel Sí, sí Pasamos Pasamos del tema Pasamos del tema Seguimos con Ángel Seguimos con Ángel No te han dado, ¿no? Vale, sí que han dado Sí, me han dado Pero tengo escudos Tengo escudos Vale, vamos bien Vale, vale Que venga, que venga Era normal Era normal En Ciudad Comercio Iba a ver a alguien Seguro Sí, sí, estaba claro Lo malo que no tengo Muchos materiales Me acabo de dar cuenta, eh Yo 110, 140 149 Me lo están diciendo por el chat Va un fatal, eh Va un fatal Pero yo pasaría esta montaña ¿Vale? Porque aquí Seguimos expuestos De los que nos van a venir por detrás Pues sí Mira, mira La gata ha cogido Me están disparando Me han disparado al suelo, ¿sabes? En plan Me han visto un poquito Y han disparado Lo he oído Vale Así que sí Vamos a hacerlo de Vegetta, eh Corremos Kirilla ¿Qué haces con el suelo? Bonita Ángel Ángel Te escucho por aquí Vale Venga Tensión máxima 18 con vida Somos muchos Para Para el punto tan pequeño como es Vale Eh Sorbete tenía, ¿no? ¿Apso? Sí Bueno, pero píllate el de 50 Tírate el de 50 directamente ¿Seguro? Sí, sí, claro que sí Tenemos más Ángel tiene también, ¿no? Ángel Sí, tengo uno Vale Sí, sí, tengo uno Pues toma, está que el mío Claro, está que haría Sí, mejor que te ponga full ya a estas alturas Vegetta Vamos muy sobrados, ¿eh? ¿Queréis que...? En verdad, no sé No sé No sé cuál es la mejor estrategia Vale, hay un globo aquí Chicos, aquí A la derecha hay un globo Las estrategias a esperar Sí, pero este globo lo cogemos Si yo voy a picar, ¿eh? Si te lanzaron nada Es de lujo Yo sin material no soy nadie, ¿eh? O sea que voy a picar No, espera, Apsos Aquí tenemos el cofre El globo, ¿eh? Píalo, píalo Vale, veo una construcción En O O este Vale, mira La SCAR No, no, no es la SCAR Eh, cojo esto ¿Qué pasa, Ángel? Vale, yo sí que lo voy a pillar, ¿eh? Yo sí No, pensé que iba a ser algo bueno La próxima vez no me emociono tanto Por una SCAR falsa No era una SCAR de Gucci Vale, mira Allí a la izquierda creo que he visto Eh, veo gente Veo gente Donde el camión El camión este de aquí, enfrente Sí, sí, sí Son tres Muchísimos, muchísimos Son tres, tres jugadores Cuidado Quédate aquí, quedan muchísimos Apsos, no te muevas Están avanzando, ¿eh? No nos han visto No nos han visto O lo tomate Están viendo Míralo, míralo, míralo Uno tiene SCAR, ¿eh? Son cuatro, ¿eh? Son cuatro, ¿eh? Hay que rematar a uno, ¿vale? Vale A la E3, a este Porque es que Al último Uno tiro, ¿eh? Vale, vamos bien Va, está bien Va, va Hasta un tiro, ¿otro? No, me han tirado Me han tirado Muerto otro aquí Buena Eh Cuidado, Apsos Tienes al cuervo El cuervo está tocado, ¿eh? El cuervo está tocado Detrás de ti, Apsos, detrás de ti Por debajo Te sube Vale Ángel por la izquierda Te flanquea uno No Muy tocado El cuervo muy tocado Te falta el cuervo y otro, ¿eh? Buenísima Joder No, no, no Estamos bien Creo que estamos en el mejor sitio Para haber hecho esto, ¿eh? Pues yo creo que no Yo creo que no Yo creo que estamos bien escondidos Cúrate ya No tomo más Tengo un botellín, toma Voy a revertirlo Vale Vale, déjame Déjame un de 50 Vegetta tiene dos Ah, no, no Vale, ponedlo por vosotros dos Yo os doy minis Os doy minis, ¿eh? Os doy minis Tengo botiqueta, a ver Te doy tres Pero vale Vale Vale, pilla a Vegetta Que le doy minis aquí Eh, minis, tiene minis Vale Sí Os suelto dos Y ahora le doy suelto otros dos a él Eh, nos quedan cuatro, ¿eh? Chicos Chicos, cuatro Venga Te he sueltado otros dos aquí, ¿vale? Me quedo yo otros dos para mí Focus, 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 focus al tiempo No, he tirado yo de granada, eh He sido yo Uy No me ha gustado ese muro De nunca, eh Lo he visto al principio Y me he dicho Que asco de muro Vale, no tenéis Decir Algo Vale ¿Habéis looteado? Tenían escar Ostras Lootear, chavales No hemos looteado nada, eh Va, va, va Aquí teníamos uno grande Uno grande Uno esto grande, eh Sí, no, no estoy full ya Vale, pillo el vidrio grande para luego Necesito materiales Si hay de sobra necesitaría A lanzar, a nada, ya está No, no, a la puto partida ¿Tienes, si tienes? Eh, toma Ángel Ángel ocho No, no Seguro los tiro, cógelos Necesito materiales, porfa Si tenéis Iría muy bien Tomazos, tiro la mitad No, no, coge Abso, coge la de Ángel Porque yo tengo más o menos Para construir lo básico Tampoco construyo muy allá Vale Vale, eh ¿Bala de Franco? Eh Eh, no, no Está construido caído, ¿veis? Está aquí arriba, está aquí arriba, está aquí arriba, eh Nos faltan tres solo, chavales Solo tres Tranquilidad, eh No, ha tirado, ha tirado Vale, está, está muerto Está, está otro Vale, vale, vale Otro aquí Buenísima Ha caído, buena Le enchufan por detrás, eh Vale, buenísima Ángel, tío ¿Está encerrado? Está aquí abajo Está, vale No, 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 perdón Es que la agafo Está aquí dentro Vale, muerto Vale, muerto Vale, vamos Help me Vale, reanimo a Vegetta Nos queda uno, eh Va, va, chavales El punto Necesitamos movernos súper deprisa Según me salves Tengo el Tómate uno ya Me había caído, tío Me ha vuelto Me ha vuelto la mesión No, 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 no ¿Veis? ¿Veis? Sí, 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 está bien Se me había caído La mesión o algo así Tranqui, vamos bien Vegetta, eh Llegamos de sobra Eso es Sí, sí Ahora nada más llegar Te tomas el otro Sí Aquí había Scar y todo, tío La he pillado, eh Tengo una Scar de sobra Por si no tenéis Tenéis, ¿no? Sí, sí Vale Vale, va Nos queda uno solo, va Es nuestro, eh Luis Carlos Dice uno Luis Carlos No, no, ninguna baja Me acabo de dar cuenta Que no he hecho ninguna baja ¿Sabes? Va, va Lo matas tú, Vegetta No, va Si me da igual Le he dejado finísimo a muchísimo Es decir, que es una tontería Este es tuyo, este es tuyo Este es tuyo, Vegetta El anterior Ángel ha muerto Si esto, es juego en equipo Que no se trata tampoco de De 200.000 bajas Ni nada por el estilo Claro Pero este lo matas tú, va Y muchas veces estamos Muchas veces estamos disparando Y dejamos que el otro suba Por él o lo que sea Aquí no nos fijamos tanto en eso Hombre, si hay suerte y tal Pues perfecto Pero si no Tampoco No sé dónde puede Está detrás, detrás Lo tengo yo aquí Está aquí arriba ¿Lo mato o no? ¿Dónde? Sí, vamos a por el todo Lo veo, lo veo Lo he dejado muy tocado Me estoy aguantando solo Me estoy aguantando No Vale, es bueno, eh Puede que la he liado, pardo ¿Esto y Vegetta? No Muerto, joder Vamos 185 Nice Pues nada, el último No me vais a hacer esto en la vida Lo juro No, tontería, vale En serio, en serio Yo le he visto que nos la ha liado O sea No, no, no Que me ha pasado muchas veces Este tipo de cosas Sorry, sorry 185 Le he quitado un tiro en la cabeza ¿Eh? Que buena, tío Venga Muy buena Pues nada, chicos 7 victorias finalmente Creo que está bastante bien Misión cumplida Y 185 en la última, chaval En todo el cabezón Vale, vale Gigi dice la gente Pues nada Me silencio, ¿vale? Y ahora vengo para despedir Muchas gracias Chicos Adiós Vale, pues ahora que estamos Entre vosotros y yo Séptima partida La séptima La séptima victoria Hemos conseguido Gigi Hoy no hemos llegado a 50 Me gusta Con 7 victorias ¿Cómo se nota los lunes, macho? No, pero bueno, chicos Espero de verdad que lo hayáis pasado bien Voy a leer Los patrocinadores Que al final Siempre se me olvida Y así envío saluditos Y voy leyendo un poquito Pues muy buena esta, ¿eh? Ha estado muy bien Venga ¡Fuuu, chaval! Buenísima, buenísima Nada, esta última no hemos hecho Grande, baja yo al menos La anterior sí La anterior sí lo hemos hecho bien Y otra de por ahí Que hemos hecho 5 nada más caer También estaba genial Bueno, un saludito a Hugo González A Soniec3 A... Soniec3, que es patrocinador también A Alexcraft 1, 2, 5, 4 También Alexcraft 1, 2, 5, 4 ¿Vale? Que sería nuevo patrocinador A Matías Figueroa Agustín Gismondi Hola Vegetta Todavía estoy con tu serie De God of War Espero que la disfruten La verdad que es una serie muy top Alexcraft 1,254 Que nos dice La próxima tienen que ganar Gracias Lo hicimos Imagino que lo hicimos Vale Alexhim VK VQ, perdón Es bueno VG Solo quiere ayudar a sus amigos Sí, en verdad sí Es decir Muchas veces si nos damos cosas o tal Es para jugar como equipo Es decir, esto es jugar con equipo No se trata de que sea el mejor Que uno vaya a saco Que haga mal No Se trata de intentar entre todos Jugar con cabeza Es decir Las partidas de squad me gustan Porque no es Yo soy el mejor Y vamos para allá No es Yo intento dar dos tiros Y si mi compañero puede dar Los otros dos y matarlo Pues lo ha hecho Pero entre los dos Los hemos matado ¿Sabes? Ricardo Jesús Vargas Muñoz Un saludo a su mamá A Alexcraft otra vez A Ángel Rangel Un saludo muy grande También al nuevo patrocinador Jesús RRL Y a Jesús de nuevo Hola crack Mándale saludos a Bueno Mándale saludos Llama Patrolina Pues saludos a Llama Patrolina Petrolina Perdón Así que chicos De verdad Muchísimas gracias Por estar en el directo Siete victorias Lo hemos conseguido Y el próximo día A por ocho Diréis Una más Una más Se puede Chicos Siete victorias Otro día Directito De tres horitas Espero que lo estéis valorando Dejad un buen me gusta Para más directos E igual mañana Si sale nueva actualización Tendremos otro directito más No olvidéis Dejad el me gusta tío Que no cuesta nada No sirve para gran cosa Pero al menos A nosotros el verlo Nos implica que decimos Joder macho La gente está aquí Al cien por cien con nosotros Y valora que estemos Tres horas diarias O incluso más Eh Dando lo mejor O lo que podemos hacer ¿Vale? Y poco a poco Y poco a poco No sé hablar practicando Que en cierto modo Es lo que Lo que también consiste Esto para mejorar Así que chicos Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente Directito Un besazo Y chao chao Pratató Siete victorias Turrututú Lo hemos conseguido Siete victorias Siete victorias Siete victorias Para ti Para mi